Como cada semana nosotros encantados de poderles acompañar con este compartir de información importante con ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por sumarse a la señal de 88.1 en este fin de semana. Hoy estamos 21 de este mes de mayo, ayer estábamos gritando feliz día mamá, golpeándonos el pecho, llevándole de la ecuadora para que nos haga un batidito, la ollita para que nos cocine la mejor comida. Y ahora ya estamos 21. La próxima ya estaremos casi casi poniéndole la cereza al pastel en este mes de marzo. Buenos días Karen Once, digo Ponce. Buenos días Ober, queridos oyentes, buenos días. Bueno, él me dice Karen Once porque sus bebés me dicen, o sea, no pueden decir Karen Ponce, entonces me dicen Karen Once y por eso yo creo que ya me voy a quedar bautizada con Karen Once. Gracias por sumarse un sábado más, gracias por estar con nosotros, por preferirnos, nosotros comprometidos con ustedes para llevar la información oportuna, importante y como siempre, analizando también un poco toda la situación que vive Ecuador, también la parte local, y así todos los sábados y también de lunes a viernes. Gracias por acompañarnos a través del 88.1, hoy tenemos invitados, tenemos entrevistas, tenemos bastante información, así que no se puede despegar hoy día del 88.1. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, recordando que hay un número telefónico en el cual se pueden comunicar con nosotros, 098-428-1050. Más adelante, Darwin Cedeño estará también con Revienta las Ventas desde la calle. Empezamos. A esta hora, la ciudad se pone al día. Ciudad al día FM. Ciudad al día FM. Bueno, vamos a entrar al espacio de desestresamiento, vamos a comenzar a calentar motores y vamos a comenzar ya hablando de la política, porque ustedes saben, esto lo hago para divertirme, para divertirme. Es que hay caballadas y caballadas que cada semana se van comitiendo. La escuelita de la Asamblea Nacional es un relajo. Uy, están que pelean, no, este pupitre es mío, no, que este acá es mío, no, que yo llegué primero, no, que es que la niña allá me empujó y me hizo caer de... No, que yo no te dejo entrar, porque ayer esa era la situación. No, que aquí nadie me entra. Y todo un relajo. No, que yo no me quiero ir. No, que sí, ya, ándate. Sí. Increíble la política. Analizamos Asamblea primero, Karencita. Vámonos con Asamblea. Ah, nos vamos con Asamblea. ¿Cómo está el escenario de la Asamblea? Terrible, terrible como siempre. Desde que inició, inició de la peor manera. Imagínese cómo se encuentra ahora, porque se quiere sacar a Guadalupe Iori. Ya existen varias denuncias, pero ¿qué es lo que hace ella? Siempre saca una excusa, cancela las sesiones. Como es la mamá, pues ella dice, ah, hoy sí, hoy no. Hoy sí, hoy no. Ajá. Incluso sacó una excusa que todo mundo se ha quedado como que a los ecuatorianos no les va a ver la cara. O sea, diga cómo son. No quiero sesionar, no quiero que pase esto porque no quiero que me voten y punto. Pero no. Las razones de ella, que fue esta semana que dijo, ustedes saben que el 24 de mayo ya cumple un año. Nuestro queridísimo presidente Guillermo Lazo. Ya también estaremos analizando cómo están las encuestas. Qué tan querido o qué tan creíble es ahora su palabra luego de una mentira que se tiró por ahí. Que ya, ya, vamos a hablar. Espere, espere un ratito. Ya seguimos por ese lado. Pero, bueno, la cuestión es que en el pleno de la asamblea, en la asamblea nacional, supuestamente Guadalupe Iori dijo que desde el viernes ya no se iba a poder trabajar porque todas las instalaciones están con problemas. Entonces. Toda la asamblea nacional. Toda la asamblea nacional, todos los pisos de la asamblea nacional y que. Habían cucarachas, ¿no? Que había cucarachas, ratones. Mosquitos. Mosquitos. Eso que quito es difícil encontrar un mosco. Entonces ella dijo, no, hay que tener limpio y adecuado todo para el día del, para el 24 de mayo. Para la. Para Guillermo Lazo, para su mensaje a la nación de todo lo que ha hecho y lo que no ha hecho y lo que ha hecho hasta demás. Entonces, se preguntaban algunos, algunas personas que ya han estado en la asamblea. Dice, esto nunca ha pasado, o sea, porque ahora ella pone esta excusa si se arregla siempre horas antes o un día antes como que a lo mucho, ¿no? Pero no, o sea, todo un fin de semana que se va a cerrar la asamblea porque está dañada y no, o sea, no había una justificación que, una justificación certera que uno diga, no, sí, o sea, tiene que cerrarla, ¿no? Pero bueno, la cuestión es, y el análisis que se hace es que ella no quería que se sesionara, incluso ya ha cancelado varias sesiones y todo esto pues se debe a que tiene varias denuncias de por medio. Ella canceló, antes de esto, canceló el 17 de mayo una sesión, la 774, asambleístas en discordia. Esteban Torres, por ejemplo, dice que la razón fue proteger al coordinador jurídico de la asamblea, que a propósito, el día de ayer en temas políticos sí fue un desastre. El sistema judicial, también otro desastre. Le sacan al presidente del sistema judicial, luego de esto, él puso un tuit, ya van a ver lo que va a pasar con Jorge Glass. Ya. Y dicho y hecho, Jorge Glass vuelve a la cárcel. Pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Supuestamente él dice que lo sacan porque él estaba en el trámite de esto de Rafael Correa, Recuerda usted que lo quieren traer para acá. Entonces, supuestamente que ahí todo es un amarre político, ¿no? Puede que sí, puede que no, pero imagínense, si el sistema judicial se cae a pedazos, la asamblea se cae a pedazos, el ejecutivo se cae a pedazos, ¿cómo estamos nosotros? Y por eso creo que en cuestiones no le prestan atención a cuestiones importantes como la parte social, la parte de salud y otros aspectos, ¿no? Y así estamos. Y la parte de seguridad, que esa es la que ahorita es la que más se teme. Entonces, así está la Asamblea Nacional. Todos los días da de qué hablar esta Asamblea Nacional. Aquí está un titular que dice, el presidente Guillermo Lazo y la Asamblea Nacional con mala nota en su primer año de gestión, según una encuesta. Mira, ahí está. Nosotros estábamos ya hablando de la escuelita, cómo están comportándose estos niños mal creados. Que no son como antes. Oiga, leamos aquí un poquito cómo están los porcentajes para que usted se dé cuenta que nosotros, todos los fines de semana, no nos venimos a sentar a hablar desde el hígado, sino desde lo que está pasando. Desde la fuente. Desde la fuente. No esa fuente que bota poquita agua, sino la otra. Yo creo que usted está traumado con el agua, porque de verdad... Ah, eso es otro rayo que haremos más adelante. Más adelante, porque si por su barrio no llega el agua... Recién ayer me bañé, dos semanas sin bañarme. Ay, no, qué horror. Y tuve que comprar un tanquero con agua, porque... Con razón que olía mal. No llega el agua. Pero puede escribirnos, dígales el número, si usted, si en su barrio no llega el agua... 098-428-1050. 098-428-1050. No tenga miedo. Recuerde que los municipales, quienes trabajan en el gobierno municipal, trabajan por nosotros. Nosotros les pagamos el sueldo. Así que no tenga miedo a reclamar sus derechos. Sí, así que envíanos el mensaje. Vamos a leer lo que pasa con la escuelita y con el Ejecutivo. El sondeo, se realizó una encuesta y ya salieron los resultados. El sondeo fue difundido este 20 de mayo con una base de 760 consultados en Quito y Guayaquil con una representatividad del 95% y un margen de error más o menos del 3%. Esta concluyó que un 71,18% calificó como mala la gestión del presidente Guillermo Lazo y un 28,82% la consideró como buena cuando él inició con un porcentaje muy alto porque todos los ecuatorianos teníamos las expectativas altísimas de que en este gobierno se hicieran mejor las cosas, pero ya ven, está solamente con una aprobación de buena del 28%. Este porcentaje se articula con otros nueve ejes que se consultaron en los que la puntuación negativa tuvo el manejo de la seguridad ciudadana en la que un 87,24% la ve mala y el 12% se pronunció por buena. Sobre el costo de la vida, un 84% cree que la gestión es mala y un 15% buena. La creación de un empleo igual sigue con esta cifra, 83% y mala y buena, 16%. Igual respecto a la inversión pública, un 83% dijo que era mala y un 16% dijo que era buena. Y en cuanto a corrupción, 82% de personas dijeron que era mala y un 17% que era buena. Igual en cuestiones de trabajo, de salud, se mantiene esta estadística entre el 83% y 70% que ve como mala la gestión en cuanto a estos ejes. No obstante, solo en el manejo de la pandemia, los consultados se pronunciaron en un 66% como buena y que sí, que hay que destacarlo, porque en la parte de salud, en la parte de vacunación, el ministerio ha sido un lujo en ese sentido, se logró con lo que ellos tenían en mente, pero hay otros aspectos como el abastecimiento de medicamentos en los hospitales del IES, también a las personas con cáncer que se les ha dejado de brindar la atención requerida. Entonces son algunas cuestiones, no solamente es la parte de vacunación. Ante la pregunta que ha hecho bien el 48% de los consultados, creen que Guillermo Lazo ha hecho bien el plan de vacunación y nada, el 32%. Reactivar la economía, solo el 7% de personas dice que lo ha hecho bien y las relaciones internacionales un 3,16%. ¿Qué ha hecho mal? El 32% de personas cree que Lazo no cumple aún su plan de gobierno. El 9,21% cree que ha hecho mal en no generar empleo, en no dotar de armamento a la Policía Nacional, ha subido el precio de canasta básica y subir los precios de gasolina. Vamos a ver un poco la parte de la Asamblea Nacional, porque también se realizó la evaluación y según la encuesta también reporta cifras negativas, un 90,38% la califica de mala. Sobre la pregunta que ha hecho bien la legislatura, se cree que el 83% de personas dijo no ha hecho nada bien y el 9% dijo que ha hecho bien solamente en aprobar ciertas leyes. ¿Qué ha hecho mal? En su primer año de funciones, el 57% dijo que todo y el 19% de personas dijo que en no legislar y en la parte de corrupción. Entonces así está un poco la evaluación del Ejecutivo y del Legislativo, donde la calificación está recontraquemada. No va a pasar de año. No va a pasar de año. Yo pienso que este año se va a quedar reprobando y ni porque tome supletorio va a pasar. Está casi como yo cuando en el primer año de colegio. Oiga, no, pues no se difame así usted solito. Y sacándome 20 sobre todas las pruebas, pasaba de año. Yo sí creo que en estos cuatro años, al menos si no tratan de mejorar este nuevo año que viene. Hay un gran problema que se ponen a discutir entre ellos. Entonces es como cuando papá y mamá se ponen a discutir frente a los niños y generan justamente ese sentimiento, ese grado de inestabilidad. Y la asamblea sucede que casi, casi ya es como el Congreso. Pienso yo que si las sillas estuvieran así como más livianas y no hubieran esos paneles ahí, ya comenzaran a lanzar sillas como en el tiempo, en el tiempo que recordamos. Y o sea, ya se empiezan a gritar y todo. Por eso le gusta. Ya comienzan a gritar. Sí. Ya comienzan a levantar manos. Aquí el siguiente paso que verán, van a comenzar a volar cosas. Además le digo. Me parece que yo vi un video de que una vez se habían volado algo, pero no recuerdo bien, así que no lo confirmo. Pero sí, o sea. Botellitas de agua puede que se hayan lanzado. Van a llegar a ese punto. Y eso pasó cuando fue el alcalde de Quito, Jorge Yunda, que le lanzaron agua en la cara. Ah, no, es que te iba a lanzar agua y se me rebaló la botella. Justificaciones absurdas, Dios mío. Pero bueno, seguimos con este análisis. Y algo que nos sorprende bastante es que el presidente, luego de ver estas estadísticas, dice que las muertes violentas se redujeron notablemente. Ya de eso estaremos hablando. Primero, Iliana Cervantes, pausa y regresamos con esa parte. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Iliana Cervantes Lima, que ya se encuentra conectada con nosotros en este fin de semana. Reporte en vivo. Iliana Cervantes, desde la capital de los ecuatorianos, Quito. Saludos cordiales a los amigos y amigas oyentes de ECO FM en el Carmen, en la provincia de Manaví. Saludos en los estudios de 88.1 a nuestros compañeros y amigos Karen Ponce, Ober Mendoza, Darwin Sedeño y Malena Segovia. Para mí, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de fin de semana. A continuación, les vamos a dar a conocer las noticias del momento. Corte revoca a Beascorpus a Jorge Glass. La medida judicial que permitió la libertad de Jorge Glass ya no está vigente por decisión del Tribunal de Santa Elena. De esta forma, la Corte revoca el habeas corpus y ordena su captura. Esta resolución judicial se emitió el día de ayer. Además, los jueces provinciales Silvana Caicedo Ponente, Cleber Franco y Juan Camacho, de forma unánime, dispusieron la inmediata localización, captura y traslado de Jorge Glass a la cárcel de Cotopaxi. Este fallo se emitió dos días después de la audiencia de apelación del habeas corpus otorgado al ex vicepresidente de la República. Esa diligencia se instaló en la Corte Provincial de Santa Elena a las 9 horas con 30 minutos del miércoles 18 de mayo de 2022. Este caso se remonta al 9 de abril de este año. Ese día, Jorge Glass se benefició de un habeas corpus para salir de la cárcel de Cotopaxi, donde cumplía tres sentencias por asociación ilícita, cohecho y peculado, en tres actos de corrupción diferentes. En otro tema que tiene que ver con la judicatura, esta suspende al presidente de la Corte Nacional, Iván Zaquizela. El Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió de su cargo por 90 días al presidente de la Corte Nacional, Iván Zaquizela. Este hecho se confirmó el día de ayer. El Pleno del Consejo de la Judicatura dicta medida preventiva de suspensión por 90 días al titular de la Corte Nacional, Iván Zaquizela. Por una presunta infracción gravísima, indicó la judicatura a través de su cuenta de Twitter. Según esa entidad, Zaquizela habría incurrido en una supuesta negligencia, tras una denuncia relacionada con el supuesto retardo en la tramitación de un caso de extradición. Cambiando de tema, Yacu Pérez logra precedente histórico al reconocer la ONU su boda indígena. Con la luna llena y la laguna de Quimsacocha como testigos de honor, Yacu Pérez y Manuela Pick celebraron en 2013 su enlace ancestral ante la autoridad de las abuelitas del pueblo quichua cañari, matrimonio que la ONU acaba de reconocer y pedir al Ecuador que haga lo propio, lo que para el líder indígena sienta un precedente histórico. Por primera vez nos ponen igualdad de condiciones a las autoridades indígenas con las estatales, valoró en una entrevista a la Agencia EFE el día de ayer. El activista político indígena, Yacu Pérez, sobre el dictamen emitido el pasado martes 17 de mayo por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas. Dicho comité no solo falló que el excandidato presidencial por el movimiento Pachacuti en las últimas elecciones fue discriminado por las autoridades nacionales al negarse éstas a reconocer la validez de su matrimonio, sino que pidió al Estado ecuatoriano que lo inscriba en el registro civil. Vamos con una nota económica. Desde el 23 de mayo, Ecuador cerrará el TLC con México. El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, informó que Ecuador está listo para cerrar técnicamente el Tratado de Libre Comercio con México. Para ello indicó que la próxima semana será la última ronda de negociaciones con una delegación que ese país permanecerá siete días en territorio ecuatoriano. Hay un 95% de avance en todas las mesas de trabajo. Luego de esa semana, entraremos en un periodo de adecuación de los textos en el que ya no se negocia nada porque todo ya está negociado. Este periodo dura entre dos o tres meses, señaló el secretario de Estado en una entrevista con Radio Sonorama. Mientras tanto, el registro civil amplía progresivamente los turnos para emisión de cédulas. El registro civil confirmó el incremento en la entrega de turnos para la emisión de cédulas de identidad, reduciendo a su vez el tiempo de entrega de este documento. Así lo indicó a través de un comunicado. Según detalló en cifras, en mayo se registró un incremento de atención del 30% en relación con el mes de abril. Finalmente, vamos con una información que nos trae en este momento la agencia internacional Europa Press y así como también la revista Semana. Twitter limitará tiempo para editar trinos. La edición de trinos en Twitter ha sido una de las opciones más apetecidas durante mucho tiempo. La posibilidad de editar las publicaciones sin tener que eliminarlas y perder el impacto que ya tuvo es una de las novedades que los usuarios han pedido. El día de ayer les contaron también cómo van a ser las actualizaciones en esta plataforma. Aunque esta herramienta ya está disponible en la versión paga de la aplicación, según la ingeniera Janimar Chung-Yong, la novedad sería el tiempo y el número de veces que dejaría editar las publicaciones la red social. En el medio argentino, el Clarín recoge que este tiempo se limita a los 30 minutos y no se permitirá más de cinco veces en el trino. Según recalcó Wong, la aplicación sería la encargada de notificar cuando se acaba el tiempo de libre edición. A partir de este momento, ya no se podría realizar cambios en una publicación. Sin embargo, recalcó que esta novedad todavía está en desarrollo y podría venir una nueva actualización. Con esta información nos despedimos desde la capital de la República. Para Eco FM, en el Carmen, en la provincia de Manaví, informó Ileana Cervantes Lima. Que tengan un excelente fin de semana y un excelente feriado también. Muchas gracias, Ileana Cervantes Lima, desde Quito. Actualización informativa importante. Bueno, vamos a la parte de Guillermo Lazo, porque ya mismo viene el segmento agropecuario y no vamos a tener tiempo. Vamos a juntar, nos permiten juntar la publicidad que tenemos represada con la que viene. Claro que sí, ya lo habíamos dicho, el presidente afirmó que las muertes violentas se redujeron notablemente. Escuchemos, escuchemos el audio. Escuchemos, sí, escuchemos. Esa bonita voz, María Lourdes. A ver, déjame aquí. Todos los días a las 6 de la mañana me envía un reporte y en el último día puedo contarles que hemos reducido notablemente el número de muertes violentas. Esto no nos tiene que hacer felices, tiene que plantearnos un compromiso aún mayor para eliminar esa violencia en el país. En este fin de semana se han producido actos violentos incluso contra un distinguido miembro de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, a quien le envío y le expreso mi solidaridad a él y a su familia frente a semejante atentado. Miren ustedes, mientras él estaba diciendo, no, es que ya la violencia se ha reducido y me pasan el informe. En ese momento justamente estaban asaltando, robando, matando a muchas personas y en ese mismo día que él dijo eso, estaban robándole un vehículo a alguien en Santo Domingo con arma armada. Ahí en un semáforo le dijeron, compa, baje el carro con toda la familia, deme el carro que me lo voy a llevar. Nosotros hicimos un videíto de un resumen mientras él habla. Ahí pueden ver en la parte de abajo. Está en Facebook, sí. Está en Facebook. Vayan a verlo porque es muy interesante de cómo él dice una cosa y en ese mismo día asesinatos, robos, entonces es importante que lo vayan a ver. Ahora, esto no es lo peor. Esto no es lo peor porque aquí se viene lo peor. Bueno, él dice eso, ¿no? Que como quiera nos está mintiendo porque él se basa en cifras, en cifras frías, mientras la realidad es otra. Nosotros ya habíamos anunciado esta noticia sobre la venta del avión, de un avión presidencial que le había costado en su tiempo 28 millones de dólares y que él lo quería vender a 8 millones de dólares a Colombia. Quedó mal el presidente Guillermo Lazo y yo no sé si llamarlo mentiras, no sé ni siquiera cómo llamarlo. Pero la cuestión de esto es que se había anunciado y no solamente él lo había dicho, sino también el ministro de Economía y Finanzas. Él había dado la noticia de que ya se había vendido el avión a Colombia. El presidente Guillermo Lazo más tarde lo afirmó y lo puso en un tuit que sí, que ya se había vendido el avión. Y que esto lo iban a utilizar para la parte de las Fuerzas Armadas. Primero dijo que con ese dinero de la venta del avión vamos a utilizarlo en medicamentos, medicinas, hospitales. Y ahora dijo que la va a utilizar para reforzar la Fuerza Armada, la seguridad. La seguridad, exacto. Entonces ahí va como que cambiando su discurso. Ahora, luego de esto sale el presidente de Colombia y lo desmiente y le dice que él no tiene la... O sea, sí se habló de un negocio sobre el avión y toda la cuestión, pero Colombia no ha... En mi presidencia no voy a gastar dinero en aquello. No sé si... Bueno, el video lo pueden ver en nuestra página de Facebook, pero fue bastante criticada esta parte. Después de que el presidente de Colombia salió a declarar que no, que él no iba a comprar ningún avión, sobre todo en su gobierno no lo va a comprar, le hacen una entrevista al presidente Guillermo Lazo y sin dar una explicación concreta, lo único que hizo fue disculparse. Escuchemos lo que dijo el presidente. ¿Virió o no vendió el avión presidencial Legacy? Y le pregunto esto a Colombia, porque ha salido el presidente Duque a decir que no ha pagado los 8 millones de dólares, que no los va a comprar y que si el siguiente gobierno los quiere comprar, que está bien. Mire, en primer lugar yo lamento mucho que una declaración que hice yo hoy en las radios en el Ecuador haya causado un problema en el... al presidente Duque. Yo lo lamento mucho y se lo he expresado eso a él en comunicación directa. Y creo que Colombia hace lo correcto. El Ecuador compró un avión Legacy nuevo, una inversión de 28 millones de dólares, cuando lo correcto es hacer lo que Colombia estaba haciendo, o está haciendo, ver una opción de un avión usado que es mucho más económico. Quiero ser cuidadoso porque la verdad que he sentido mucho el que sin ninguna mala intención haya causado un problema al presidente Duque y a su gobierno, buena política en Colombia. No es algo que está en mi cabeza producir un incidente. Bueno, y ahí sigue disculpándose. En ningún momento dijo, es que lo que pasa es que mi asesora Karen Ponce me pasó la información y yo la dije mal. No, sigue disculpándose porque no sabía más que decir. Se apoyó justamente en esa parte de, perdón, sí, no quiero ocasionar problemas, pero ahí se quedó. Ese video lo tenemos en Ciudad al Día. Vaya, vea todas las maravillas de comentarios que han puesto la gente ahí. Incluso hasta a quienes hicieron campaña este año anterior también pusieron gobierno sin rumbo. Entonces, imagínese usted. Claro que sí, es que realmente ha dado una cachetada a quienes lo apoyaron cuando fue campaña. Entonces, sí, lo que se dice, quizás muchos estaban del lado de él, lo apoyaron, como les dije. Él empezó con buenas expectativas, con una aprobación muy buena. Las personas tenían otra percepción, de acuerdo al discurso que él dio, de cómo se iba a manejar. Porque recuerden que habíamos venido de un gobierno terrible, como lo fue Lenín Moreno. Entonces, las personas dijeron, no, bueno, con Guillermo Lazo tenemos un poco de esperanzas. Pero pasa todo esto, que se le suma la violencia también que está viviendo el Ecuador. Y ya hasta las personas que lo apoyaban son ahora sus detractores. Pensaban que iba a haber cambio en realidad, pero... Pero el cambio nunca llegó. Esos cambios que suceden cuando bla, 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 nada más. Creo que hubo un cambio, pero para peor. Para peor. Y ahora, no sé si nos queda el tiempo para analizar el tema de Jorge Glass. Bueno, para comunicarles el tema de Jorge Glass. Porque él regresó a la cárcel, se supone que tenían ocho días para analizar este tema. De si se le anulaba o no el habeas corpus. Pero el día de ayer el Tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena declaró la nulidad del habeas corpus. Y dispusieron que sea localizado y recapturado. Por ahí andaba la noticia de que él se había fugado, de que ya no estaba en el país. Pero no, él estaba en su casa. La policía llegó, leyó lo que tenía que leer. Se entregó. Y se entregó, obviamente. También hay un discurso de él que dio antes de ir a la cárcel. Primero, tenía que ir él a Santa Elena. Luego, todo esto por vía aérea, obviamente. Luego lo iban a enviar a la cárcel de Cotopaxi. Pero, como está el tema de seguridad un poco complicado, lo enviaron a la cárcel 4 de Quito. Entonces, Jorge Glass, volvemos a decirlo, regresa a la cárcel. Facilito. Plataforma política para Jorge Glass, próximo presidente del Ecuador. Y esa publicidad, ¿quién le está haciendo? Pues Guillermo Lazo. Así de suavecito. Nada más. Con la esperanza de que llegara Rafael Correa y no puede, pues ahí tenemos a su segundo, que es Guillermo Lazo. Dígales, se acordarán de mí. Se acordarán de mí cuando llegue a la presidencia Jorge Glass. Nada más. No, no, bueno, no. Bueno, esperemos. Vamos a ver cómo es esas cuestiones políticas, pero siempre hay una razón de por medio. Siempre hay una razón de por medio. En política nada es casualidad. Por eso Jorge Glass está haciendo ser mártir. Y a pesar de que dice que estaba deteriorada la salud, salió aplaudiendo, dando discursos políticos cuando se sacaron de la cárcel. Pero es ese, con todo el respeto del mundo a quienes son seguidores de X o Y partido político. Pero ese es el camino que se está formulando. Mientras Ecuador sigue con violencia, y aquí tenemos una canción que hace muy bien referencia a aquello de Pepe Cobos y los Jokers. Así estamos en Ecuador ahorita. ¿Por qué no permites que reine? Ya me pongo a cantar ya mismo. No, de verdad que tú escuchas esa canción y te llega, porque realmente estamos cansados, cansados de la violencia. Yo no sé si tenemos más. Ya tenemos corte, porque ya viene el ingeniero. Entonces, a las 7, que tenemos otra vez otro espacio de noticias, hablaremos de la delincuencia, porque hasta en caballo roban, señores y señoras, que nos están escuchando en estos momentos. Y a los militares les roban. Vaya, abra la licenciada, el ingeniero, porque está que tumba la puerta. Ya estaremos hablando del tema violencia en Ecuador. Un poco más a profundidad, lamentablemente, lamentablemente. Hay violencias en la Asamblea Nacional. Hay violencias en las calles. Hay violencias y violencias por todos lados. Entonces, queda en nuestro ser, en nuestro parecer, en nuestro diario vivir, de poder contrarrestar aquello y tener mente positiva. Pero lo importante es que hacemos un conteo, una actualización. Saludos a Juan Jurado en Río de Oro, que nos están escuchando. Gasolina, señoras y señores. La gasolina sube y quienes manejan canoa en Río de Oro ya no pueden llevar gasolina para poder transitar y trasladarse a las casas, porque las gasolineras les dijeron, señores, no podemos vender gasolina en Poma. Allá la gasolinera más abajo está vendiendo, la de acá no, y así sucesivamente. Mientras los agricultores que utilizan la guadaña, la motosierra, la bomba a motor, la canoa para transportarse, ellos tienen que echar remo porque no hay para la gasolina. Seguimos con más. Ya entramos a la parte agropecuaria importante. Hablar de temas interesantes para nosotros ir cada día evolucionando. Recuerde que siempre estamos evolucionando y el tema de la agricultura también no se puede quedar atrás. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Uber. Buenos días, compañeros. Siempre es un gusto estar aquí en la radio nuevamente en este día de trabajo. Y bueno, venir a hablar de lo que tanto nos gusta, ¿no? Agradecerle a nuestros oyentes las preguntas y también agradecerle la oportunidad de estar aquí nuevamente a Dios para poder impartir un poco los conocimientos que uno posee. Muy bien. Hoy vamos a hablar, así que preste mucha atención, de la importancia del suelo. Y aquí vamos a ampliar esta situación y información que se nos quede, pues, la trataremos en otro capítulo más de este diálogo. Suelo. Bueno, al decir suelo, ¿qué debemos entender, licenciado, ingeniero? Bueno, vamos a partir del concepto más simple. El suelo es el lugar en el cual nos desarrollamos. Y básicamente es la tierra, que también le llamamos, y es donde nos desarrollamos. De pronto, el suelo para las plantas sirve de sostén, de alimento, de fuente de agua, de fuente de oxígeno. Y es el lugar en el cual se desarrollan estas plantas. Ya desde el punto de vista técnico, existe una estructura del suelo. Y esta estructura del suelo está compuesta básicamente, en principio, de lo que se llama materia orgánica. Vamos a ampliar el tema justamente hoy día de la materia orgánica. El segundo, dentro de la estructura, la segunda parte del suelo, está el mantillo o una capa que sigue. Luego está en una capa intermedia, llegamos a la roca madre y al lecho rocoso. Aquí en el Carmen regularmente no encontramos tan fácil la roca madre o el lecho rocoso, porque nuestro tipo de suelo es un suelo un poco más arcilloso y están bien en profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, cuando tú tienes el río Cajones, el río Cajones es un río que tiene en partes 40, 50 metros y ahí está, en esa parte de profundidad, y en esa parte donde está el río, es donde recién se encuentra el lecho rocoso. Quiere decir que nuestros suelos tienen una profundidad para llegar a ese suelo rocoso. Hay lugares en el mundo donde la parte rocosa está a un metro, a dos metros, a 50 centímetros, dependiendo de la evolución del suelo y la estructura que éste ha tenido. Muy bien, ahí está claro. Ahora, hay que pensar un poco de que el suelo del Carmen no es lo mismo de Flavio y nos vamos moviendo hacia la costa, que sería, no es lo mismo de Porto Viejo o Manta, ¿no? O sea, hay cultivos y cultivos en este caso. Bueno, los cultivos que podamos tener dependen del suelo y dependen de las condiciones climáticas y eso es que son dos temas un poco separados que van de la mano. Por ejemplo, nosotros no podemos mantener aquí muchos cultivos donde se necesita que tengan una mayor radiación, o sea, mayor luz solar, pero los suelos no necesariamente responden a eso. El suelo responde como tal, depende de cómo se ha evolucionado y cómo se ha desarrollado. Por ejemplo, en el Carmen tenemos mucha influencia de los volcanes que hemos tenido, todas estas cenizas que han caído permanentemente nos han ayudado a hacer la estructura del suelo. Ahora, lo importante del suelo, una vez que entendimos cuál era su estructura, es ver realmente de qué está compuesto o para qué nos sirve. Como decíamos, nos sirve en principio de sotén, de alimento, de fuente de agua, de fuente de oxígeno. Y vamos a entrar a hablar específicamente de la materia orgánica, porque la materia orgánica es la parte más sensible del suelo, es la parte que más fácil se pierde. Entonces, cuando tú escuchas, y de pronto tú te va a haber pasado siempre que escuchas de la gente, los suelos del Carmen ya no son los mismos de antes, o mi finca ya no es tan productiva como antes, o mi cultivo ya no rinde igual que antes. ¿Qué pasa con ese suelo? ¿Qué es lo que realmente sucede? Pues sucede que el suelo ha perdido mucha de esa materia orgánica. ¿Cómo identifico yo la materia orgánica de una manera fácil? Cuando mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela me dicen, oh, a ver Luis, necesito tierra de cacao. Entonces te dicen, y tú vas y sacas ese mantillo, o esa capa de máximo 5 centímetros, pero no me la saques muy profundo, no me la saques muy hondo. O tierra de montaña, nieto, tráeme. Tierra de montaña, correcto. Entonces cuando tú te dicen, tierra de montaña, tierra de cacao, te están pidiendo justamente la materia orgánica. Y la materia orgánica es esa tierra que una vez que cayó toda la hoja arasca, llámese en la montaña o llámese en el cultivo de cacao, toda esa hoja se descompuso y esa hoja descompuesta, esa rama descompuesta es nuestra materia orgánica. Entonces, ¿por qué se prefiere? Y ¿por qué la sabiduría de nuestros mayores nos dicen tierra de montaña o tierra de cacao? Porque justamente se dieron cuenta que esa tierra es más productiva. ¿Y por qué es más productiva? Porque tiene una mayor cantidad de nutrientes disponibles para la planta. Entonces, esto hay que entender el suelo como un ser vivo, no solamente como el suelo como algo que está ahí muerto e inerte. Si nosotros, por ejemplo, cuando hacemos fumigaciones constantes en nuestra finca y no dejamos que se reciclen los nutrientes, que se reciclen, lo que hacemos es que cuando llueve, con estos aguaceros que nos caen aquí en el Carmen, que parecen baldados de agua que cae solo el suelo, cuando llueve, ese baldado de agua lo que hace es que se lleva toda esa materia orgánica. Y eso se llama lixidiación. Esa materia orgánica, ¿dónde va a parar? A las vegas, que le llamábamos nosotros antes, o a las partes bajas, o directamente a los ríos donde se va y se pierde. Entonces, uno de los problemas que tenemos acá en el Carmen es que mucho de nuestro suelo se ha erosionado, en principio, por la lixidiación. Y segundo, una vez que llegamos al verano, cuando el sol pega muy fuerte, cuando ya deja de llover, nuevamente nuestro suelo está descubierto, ¿qué pasa? Los rayos solares nos dañan a los habitantes del suelo. ¿Quiénes son los habitantes del suelo? Insectos, hongos, nemátodos, y además, muy importante, las lombrices de tierra, que son las que generan y las que realmente dan esa vida al suelo. ¿Oxigenan full, no? Oxigenan y dentro de su función de oxigenación, al hacer las cuevas para ellas avanzar, al hacer sus túneles para ellas avanzar, lo que van haciendo es rompiendo ese suelo duro. Entonces, ese suelo duro se va ablandando poco a poco y se convierte en un suelo que a la raíz es más fácil penetrar. Por eso, cuando tú ves un suelo donde hay muchas lombrices, el suelo es muy blando, muy suave. ¿Cómo identificamos un suelo donde hay lombrices? Pues básicamente ellas van dejando hacia arriba como montañitas apenas de su desecho. Y es blando también el suelo al momento de uno caminar. Y es muy blando. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un suelo y tienes muchas lombrices, esta es la que hace que se comen esta materia orgánica, la defecan y al ellas sacar eso, lo que nos están haciendo es humificando el suelo. ¿Qué es humificar el suelo? Ese pedacito de madera que no era de alguna manera tan fácil de asimilar por la planta o por la raíz, una vez que pasas por el proceso de la lombriz, se convierte en nutriente disponible para la planta. Hoy día tú encuentras en el mercado, como nosotros somos tan inteligentes los seres humanos, te dicen, mira, yo te vendo un humus líquido. Básicamente te están vendiendo lo que ya tienes en el suelo. Pero como dejaste de tener las lombrices, pues simplemente te toca comprar eso. Pero eso ya está en el suelo. O sea, el humus, el... Cuando tú vas, por ejemplo, a comprar un bocachi o a comprar un... Estás comprando suelo descompuesto que ya lo tenías en tu finca y que por el mal manejo lo perdiste. Nosotros, por ejemplo, hemos visto aquí en el Carmen, con experiencias en el sector del polenir, en la finca, que nuestros cultivos, todos nuestros cultivos, llámese plátano, cacao, pimienta, responden de una manera increíble a la materia orgánica. O sea, cuando tú le aplicas, digamos que hiciste tu bocachi o compraste un compost que es materia orgánica descompuesta, cuando tú compras esos productos o los haces en tu finca y lo aplicas a tu cultivo, estos inmediatamente reciben una inyección de alimento que en una o dos semanas se ve el cambio y el resultado. Entonces, ¿qué es lo que realmente debemos hacer en base a todo esto? Primero, entender nuestro suelo, entender su estructura y una vez que tenemos claro cómo funciona, cuáles son los habitantes del suelo y qué es lo importante, tratar de mantenerlo. O sea, tratar de mantener lo que tenemos ahí. Lo que se entiende aquí, ingeniero, es que tenemos que trabajar con proyecciones. Dado de que ya sabemos que en ciertos meses es invierno, que en ciertos meses el invierno es más fuerte, que en cierta temporada es verano, tendríamos nosotros que proyectarnos a ese momento. ¿Qué digo con aquello? Generalmente, el agricultor dice que el suelo limpio, peladito, así como el patio de la casa, es el mejor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nos preparamos para el invierno, cuando nos preparamos para el verano, es justamente dejar un poco más de maleza para hacer un colchoncito, como hemos dialogado siempre, ¿no? Claro. A ver, el tema de la maleza puede ser una vienesa en algún momento. O sea, hay que entenderlo claro que el primer concepto, la maleza. ¿Qué es una maleza? Para mí, la maleza es una planta mal ubicada en el espacio-tiempo. En el espacio que yo tengo, si yo tengo una platanera y me crece una matita de pasto saboya, para mí es una maleza. Pero si eso fuera un potrero, seguramente yo quisiera más matitas de pasto saboya. Entonces, simplemente por la necesidad que yo tengo, esa planta de pasto saboya está mal ubicada en el espacio-tiempo, está mal ubicada en el terreno que tengo plátano. Por eso se convirtió en maleza. Entonces, nosotros al entender el concepto de que las malezas son plantas mal ubicadas en el espacio-tiempo, lo que debemos hacer es, como yo siempre digo, cosechar estas malezas. Cuando yo hago una chapia, por ejemplo, hago una chapia de una planta que tiene 10 centímetros, probablemente lo que estoy obteniendo son 10 centímetros de materia vegetal que se va a descomponer y que probablemente me va a dejar cierta cantidad de materia para que se pueda hacer materia orgánica. Pero si yo tengo una de estas plantas mal ubicadas y la tengo de 50 centímetros, de 80 centímetros, de un metro, probablemente multiplico por 10 la cantidad de materia vegetal que se puede descomponer en mi suelo. Y a la vez me está creando una capa sobre el suelo que me evita esa erosión. Lo interesante de esto es que cuando yo voy, yo digo, cosechando malezas, cuando yo voy cosechando estas plantas mal ubicadas en el espacio-tiempo, las voy cosechando, cosechando cada cierto tiempo, lo que hago es que devuelvo una mayor cantidad de materia vegetal al suelo y logro que el suelo se cura más y probablemente lo que estoy tratando es evitando o alimentando estas lombrices para que ellas humifiquen esa materia vegetal y la conviertan en nutrientes para el suelo. Cuando tú estás fumigando permanentemente, ¿qué es lo que estás haciendo? No necesariamente es el líquido el que te daña el suelo, no hay un estudio todavía que te diga que el líquido te daña el suelo como tal, lo que haces es que sacas tú toda esa capa protectora, sacas todo eso que protege del sol, que protege la lluvia y simplemente cuando cae una gota, cae una gota sobre el suelo pelado y lo que hace es que erosiona nuestro suelo y saca todo lo bueno. Entonces, si vivimos haciendo 10 o 15 años esto, pues probablemente nuestro suelo ya no va a estar con tanta materia orgánica. Como un dato extra, nosotros aquí en el Carmen hemos tenido entre 5 y 6% de materia orgánica en nuestro suelo desde el punto de vista técnico. Hay fincas hoy día que tienen 0.5% de materia orgánica, o sea, no tienen ningún 1%. ¿Y qué pasó con ese otro porcentaje de materia orgánica? Se perdió y se perdió ¿por qué? Justamente por mal manejo de nuestros suelos. ¿Qué es lo que debemos hacer? El suelo hay que manejarlo y tenerlo disponible para nuestras plantas pero de una manera eficiente. No solamente pensar que las aplicaciones de herbicidas son malas como tal, sino que es manejar estas aplicaciones de tal manera que nos permitan darle un rendimiento óptimo no solamente a eliminar estas plantas pero también a que nos dejen algo estas plantas en el suelo. ¿Trabajamos con proyección o no en el Carmen? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué porcentaje? A ver, no tenemos datos del Carmen como tal pero a nivel mundial ya hay datos y te dicen que cada día o cada segundo se está perdiendo materia orgánica y al perder tú la materia orgánica tu suelo queda descubierto y se convierte en desierto. Esa es la realidad. Yo como agricultor aquí en el Carmen no estoy diciendo mira, se viene enero, febrero, marzo, esto es lo que vamos a hacer en ese mes. ¿No están haciendo eso? Realmente no, porque lo que nosotros tenemos acá en el Carmen es una necesidad de tener un cultivo en la mayor parte es plátano y ese cultivo se nos ha dicho que tenemos que tener lo más limpio posible lo más el suelo lo más descubierto posible y yo te digo cuando llega aquí en febrero aquí no llueve aquí diluvia febrero y marzo aquí diluvia aquí caen aguaceros este año cayeron aguaceros de 150 milímetros que es algo así como 1500 tarros de esos de mil litros vaciados en una hectárea cayó una cantidad de agua increíble en estos meses cuando más llovió y esa agua cae con tanta fuerza que todo lo que está sobre el suelo se lo va a llevar o sea es un suelo descubierto con la cantidad de agua acá tú vas a ver los resultados en dos o tres años la gente tiene que empezar a meter más fertilizante más fertilizante más fertilizante y la gente dice oye pero antes me rendía mejor el suelo claro que te rendía mejor porque tenía más materia orgánica y por qué tenía más materia orgánica porque había ese reciclaje de nutrientes hoy ya no existe ese reciclaje de nutrientes si planificáramos como tú dices hiciéramos estas labores de cosecha de malezas cada cierto tiempo pues probablemente el impacto sería menor alguien me va a decir Luis pero la finca la voy a tener llena de malezas que daño te hace la maleza realmente hoy existen fertilizantes por ejemplo que lo hablaba el ingeniero Nexar hace varias semanas y decía hay fertilizantes que los puedes aplicar directamente en la planta y esos fertilizantes lo que hacen es que ya no tienen el problema que hablamos normalmente de obtener del suelo sino que se obtienen de ellas mismas en este caso o de los más cerca de su planta y también estamos hablando aquí un poquito de no tener un monocultivo sino tener preveyendo este tema de el viento de la lluvia el sol tratar de hacer una combinación entre plantas para que se protejan también nosotros por ejemplo aquí en el Carmen por experiencia y por estudios que han hecho en ciertos países que nos dice por ejemplo que el plátano responde muy bien a cierta sombra más o menos hablábamos hace varios meses 20 árboles por hectárea te sirven para el plátano y te bajan la incidencia de la cigatoca negra a niveles increíbles la cigatoca necesita de varias cosas pero una vez para desarrollarse pero una vez que tú tienes árboles lo que hacen esto es que bajan la temperatura dentro de ese hábitat dentro de esa finca y al bajar la temperatura la cigatoca se la cigatoca es caliente ¿no? si se desarrolla de una menor manera o más lentamente o sea cuando tenemos una temperatura húmeda caliente es ideal para las cigatocas cuando el ambiente si está húmedo y la temperatura se eleva por ejemplo llegamos a 30 35 grados ahí uno me da el 90% que aquí llegamos al 90% fácilmente en la temporada de lluvias por eso estamos sudando a cada momento y es humedad que tenemos básicamente sobre el cuerpo cuando tienes esta humedad y cuando tienes esta temperatura la cigatoca es donde más se desarrolla y donde más nos afecta hablando del cultivo del plátano pero esto se habla en todos los cultivos de cada hongo que ataca a estos cultivos entonces cuando tú tienes estos 20 o 25 o 30 árboles por hectárea distribuidos de manera uniforme lo que hace es que estos árboles provocan un microclima interno que lo que lo que sucede es que baja la temperatura o sea llegamos y vamos a estar a 30 afuera acá llegamos a 25 22 y la cigatoca se desarrolla de una menor manera entonces al entender esto hay más reciclaje de nutrientes porque los árboles están con una con sus raíces más profundas traen nutrientes de abajo los ponen sobre las hojas y estas hojas caen sobre el suelo y ese suelo nuevamente coge esa vida de ese nutriente que estaba más profundo estamos hablando del suelo de la tierra ya después de la pausa continuaremos un poquito de cómo cómo se llevan esa familia de raíces profundas raíces superficiales y otros temas más que continuaremos en la siguiente parte revisa nuestro contenido actualizado en facebook ciudad al día ahora ahora ya una vez que estamos nosotros reflexionando entendiendo cómo funciona todo de que no tengo que barrer con escoba el ceprío que yo tengo para que se mantenga bonito y para que la serpiente no llegue y para que muchas cosas más hay que también entender un poco la combinación que habíamos estado hablando antes y nos al corte de entre plantas y plantas ingenieros expliquemos un poquito al respecto de que de que yo listo a ver antes de de contarte la pregunta quiero hablar de los porcentajes aproximadamente de cómo está compuesto el suelo muy bien entonces materia orgánica entre un 0.5 5% que es lo que estamos hablando y es lo que da vida a nuestro suelo aire un 25% agua cuando está disponible un 25% y la parte mineral como tal un 40 50% que no significa que la parte mineral está disponible sino que está en el suelo como tal entonces por ejemplo en el carmen los suelos son ricos en potasio por eso el plátano se desarrolla bien son ricos en potasio son ricos en fósforo pero no están disponibles por ejemplo el fósforo no está tan disponible entonces la planta necesita que se le añada cierta cantidad de fósforo en el caso aquí también hablamos un poco de la capa del suelo que es que le digo más útil para el desarrollo de todo la tierra negra básicamente la tierra negra ¿cuánto es aquí en el carmen? depende de las fincas normalmente en el carmen ha sido entre 10 y 20 centímetros no ha sido más depende de la finca hay fincas que ya en este momento tienen un centímetro o ya no tienen simplemente la capa de materia orgánica se perdió por todos estos procesos que estamos hablando no es algo no es algo que tú lo dices no eso ya no existe está pasando y pasa todos los días en el carmen o sea es algo que poco a poco va sucediendo no es que sucedió de un día para otro no va sucediendo poco a poco inclusive dentro de nuestras fincas en las partes de laderitas regularmente todos nos damos cuenta de que es menos productivo estoy diciendo ahí en esa lomita es menos productivo ¿por qué es menos productivo? porque con la lluvia se lavó toda la materia orgánica y como está pelado como está limpio simplemente ya no hay quien retenga la materia orgánica y se va al río y se pierde en el río muy bien a ver la estructura radicular de las plantas es muy diferente la una de la otra por ejemplo el plátano tiene una estructura radicular que aproximadamente se desarrolla hasta 5 metros sobre el suelo y con una profundidad de aproximadamente 20 centímetros la mayor cantidad de raíces no todas las raíces si hay raíces más profundas pero las más la mayor cantidad a 20 centímetros del suelo ¿qué sucede? por ejemplo con una planta de zapallo una planta de zapallo tiene una raíz pivotante o una raíz profunda que se puede ir hasta 5 metros bajo el suelo ¿qué quiere decir? que ella explora y se mete dentro del suelo por eso por ejemplo tú ves en Manaví que el zapallo se desarrolla bien en la zona sur de Manaví el zapallo se desarrolla muy bien porque al tener una raíz tan profunda encuentra fuentes de agua o encuentra humedad que le permiten desarrollarse y permiten que pueda mantener un cultivo durante la época seca en el sur de Manaví que es mucho más seco que acá nosotros por ejemplo aquí si tú tienes por ejemplo plátano y tienes plátano pequeño y siembras zapallo no le causa ningún efecto al plátano no tiene por qué causarle ningún daño y más bien lo que hace es que extrae nutrientes de esos 5 metros hacia abajo y al cosechar tu zapallo y dejar toda la hojarasca ahí todo lo que hace es que devuelves ese nutriente o esa parte verde para que los microorganismos y las lombrices lo transformen y lo hagan suelo o lo hagan humo para el suelo básicamente combinación de por ejemplo fréjol con el verde sobre todo cuando está pequeño no estoy hablando el fréjol es importantísimo porque el fréjol es una leguminosa y las leguminosas lo que hacen es que te aportan y te fijan nitrógeno entonces si tú tienes por ejemplo plátano pequeño y le pones fréjol en el mismo hueco hay 4 o 6 pepitas lo que estás haciendo es evitando fertilizar esa planta porque esas raíces de ese cultivo hablamos del tema interacción entre raíces lo que hace es que están fijando nitrógeno al suelo y al tenerlo cerca del plátano lo que hace es que ese nitrógeno se va directamente a la planta de plátano entonces lo que nosotros aquí hay que ir entendiendo por ejemplo cuando nuestros antepasados sembraban maíz y en la zona de Centroamérica se hace mucho maíz y frijol en el mismo lote entonces decíamos maíz y frijol en el mismo lote como que no no era pero por qué se sembraba porque el frijol le daba o el frijol le daba ese nitrógeno y el maíz necesita mucho nitrógeno para desarrollarse por eso el maíz cuando lo siembra la gente trabaja mucho con urea porque la urea es nitrógeno y el maíz es uno de los cultivos que más nitrógeno necesita para desarrollarse y para que haya esa interacción en el suelo entre nitrógeno y carbono entonces cuando hay esa relación y se vuelve estable los cultivos se desarrollan bien ¿cómo hacemos que esa relación nitrógeno-carbono del suelo se desarrolle bien? pues teniendo una buena cantidad de materia orgánica en el suelo ya y estamos hablando un poco de los cultivos que tenemos acá por ejemplo también la yuca con el plátano ¿cómo se relaciona? plátano-cacao bueno bueno con el plátano la yuca no es un cultivo que se desarrolle de una manera o se relaciona de una manera muy eficiente porque su sistema radicular no es tan profundo recuerda que la yuca está más o menos entre 30 a 40 centímetros sobre el suelo y la yuca es muy extractiva de nutrientes entonces si hay una relación que no se recomienda tanto no es más bien por ejemplo nuestros cultivos nuevamente sembrar plantas leguminosas en este caso frejol en este caso haba en este caso la chocha no estoy seguro que sea una leguminosa debe ser pero no estoy seguro pero si deben haber plantas que te fijen nitrógeno o que te hagan esas labores de ayudarte hay que entender por ejemplo por qué sembrar una planta o por qué una maleza en este caso me causa un daño o por qué no me causa un daño entonces si tú tienes por ejemplo una planta de escoba como se llama acá esa plantita de escoba es una maleza terrible en potreros claro que es una maleza porque es una planta mal ubicada pero en qué lugar del potrero se desarrolla la escoba preferiblemente en los suelos duros donde ya el ganado ha pasado donde el ganado ha repasado donde está el suelo muy duro y cuál es la función en la naturaleza de esta escoba lo que hace la escoba es que ablanda el suelo porque su raíz es profunda y lo que está haciendo es perforando el suelo como que tú lo hicieras con una barra sólida ella lo está haciendo con su raíz perfora el suelo y una vez que ella se muere permite que el suelo quede aireado quede el suelo listo y con nutrientes sobre el suelo para que ahí se pueda desarrollarse y pueda desarrollarse el pasto la escoba como tal no es una maleza sino más bien es una indicadora de que algo estoy haciendo mal en mi suelo y por eso ella se desarrolla mejor por eso se desarrolla mejor en ese suelo que tengo duro bueno tendríamos mucho por hablar este ingeniero puntualizaciones ya finales y si toca abordar otro capítulo de esto pues lo abordaremos si definitivamente nos toca yo creo que vamos a seguir hablando del tema del suelo porque es un tema bastante extenso vamos a tratar de invitar a unas dos personas que vengan acá para ampliar también ya el diálogo pero hay que entender esto si nosotros como agricultores no cuidamos nuestro suelo si seguimos con este abuso de los productos que tenemos al lado de los productos que nos venden de los productos pues simplemente lo que estamos haciendo es dañando nuestro suelo y probablemente en el poco tiempo ya no vamos a tener un suelo fértil o un suelo para nuestro cultivo la recomendación que deberíamos hacer nosotros es que una o dos veces al año dejar que nuestras malezas crezcan hacer estas chapias pero estando lo más alta posible la maleza para que el suelo recupere esa capa de materia orgánica una vez que esta maleza está sobre el suelo y se empieza a descomponer pues se va a convertir en materia orgánica como ya lo hablamos pero tiene que haber definitivamente materia vegetal no solamente hoja de plátano y tallo de plátano sino materia vegetal como tal para que el suelo se desarrolle y para que aprenda y para que se se convierta en materia orgánica una de las cosas interesantes es que una vez que tú logras el equilibrio una vez que tú logras tener malezas plátano árboles en tu suelo ya las malezas no son un problema más bien son una ayuda porque te protege en el suelo y ese concepto es el que hay que ir manejando en el futuro porque al final del día nosotros queremos tener dentro de 20 años un suelo apto para seguir trabajando con un cultivo y si no lo cuidamos hoy día pues probablemente en 20 años lo que vamos a tener es un desierto en vez de un suelo para el cultivo muchísimas gracias que tengan un muy buen día y esperamos la próxima semana estar nuevamente acá muy bien gracias con nosotros el ingeniero Luis Lohr con estos tips importantes para saber cómo cultivar nuestra tierra y al fin llegamos a un punto que es escuchar el suelo salir descalzos caminar por la tierra entender un poquito cómo se va desarrollando todo tomando en cuenta de que la tierra es un ser vivo se está moviendo nuestras plantas también y de esa forma vamos a conseguir una sinergia entre todos cada sábado Darwin Sedeño Karen Bonse Ober Mendoza y Malena Segovia te acompañan en Ciudad al Día FM desde las 5 de la mañana Ciudad al Día FM seguimos con más gracias por estar con nosotros son las 7.20 minutos encantados de poderles acompañar cada sábado desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana ahora sí que llueva porque no hay agua por lo menos para recoger del agua lluvia y así nos habíamos mantenido en mi sector durante un tiempo pero ayer tocó comprar un tanquero que en realidad no pagué por el tanquero pero no pude llenar demasiado porque no había muchas cosas para llenar en casa le comento que ayer salí y también vi algunos tanqueros en varios sectores no solamente en el nuestro sino en varios sectores entonces con esto pues hago el análisis de que no solamente es el Atenas 3 Barrio del Rocío Barroquio 4 de Diciembre Barroquio 4 de Diciembre que son barrios Restrepo Restrepo que son barrios que nos han comunicado que no tienen agua entonces y si llega llega gotita por gotita ¿no? Sí no alcanza y sobre todo también hay personas que se conectan con bombas y sucede que ellos arrastran toda la fuerza del agua y cuando ya le toca a Karen Ponce llenar su bidoncito no le llega vamos a conocer el caso de en la lotización Restrepo mientras dejamos el número para que usted diga ¡hey! yo tampoco tengo agua acá en mi barrio 099 934 0571 una vez más repito 099 934 0571 moradores de la Restrepo se nos hacen conocer sobre unos trabajos que se han realizado en la entrada de la lotización Restrepo frente al tanque elevado eso está abierto ahí lo que estábamos analizando tal vez dado de que no nos contesta el ingeniero de agua estábamos haciendo nuestro análisis es de que se hizo una conexión de tuberías ahí y estaban esperando de que se vea que las conexiones de tuberías queden bien entonces correcto pero con estas pequeñas brisas que ha habido ese montículo de tierra está obstruyendo un poco el tránsito ahí poniendo en peligro un poco la circulación nada más por ese lado pero más abajito más abajito dirigiéndose al barrio Virgen de Monserrate hay otro hueco que alguien abrió para poder solucionar el tema del agua que no le llega a ciertos sectores pero bueno escuchemos a continuación del mismo que nos va a comentar algunas problemáticas que existen dentro de este sector cuéntenos qué es lo que sucede en este sector bueno en este sector como ustedes están viendo miren este hueco que hay aquí las personas que de la manzana de allá no tienen agua ahora encontramos con el malestar de la entrada que tiene han hecho ese hueco no sé si es por parte de obras públicas el municipio pero eso ya tiene tres semanas allí representa peligro eso está corriendo el peligro de que se choquen haya choques los niños corriendo se vayan a caer ese hueco ahora estamos con este malestar de aquí ayer un señor pues bueno quiso ayudar a las personas que no tienen agua pero mire aquí está ¿cuál fue el propósito de este orificio aquí? el propósito de esto fue encontrar la solución del agua porque esto aquí no hay agua no hay agua en este sector no hay entonces no el sector de aquí bueno hasta aquí hasta aquí hay agua pero para allá arriba no tienen agua varios dicen que tienen pero yo le hablo por la casa de mi hermana allá no hay agua y bueno ¿hermana dónde vive? mi hermana vive a dos cuadras de aquí y allá no hay agua no hay agua no hay agua entonces el señor quiso solucionar el problema pero aquí está no, no, no pudo porque esto se necesita de maquinaria vinieron los señores del municipio que van a solucionar pero ¿cuándo? ¿cuándo? nosotros queremos solución aquí yo aquí tengo viviendo un año y la gente todo el mundo se queja que para acá no hay agua a mí me preocupa porque a veces los niños corren aquí hay algunos niños ellos juegan se caen en ese hueco se quiebran un huesito y también no ha llovido en estos días no ha llovido gracias a Dios no ha llovido porque si no imagínese ese hueco de la entrada es un peligro eso está entonces hagan llamado nuevamente a las autoridades para que por favor se acerquen y vengan a darle solución al problema bueno le hacemos un llamado a los señores del municipio a los señores del agua que por favor solucionen este problema porque estamos mal que arreglen eso de la entrada no sé de qué manera pueden ayudar pero ellos pueden ayudar con las maquinarias porque aquí de verdad que eso no ¿y si han solicitado ustedes la gallineta que le dijeron? ayer vino el ingeniero dijo que hoy posiblemente venían a arreglar esto pero no se sabe si al final ese hoy posiblemente venían a arreglar llegaron en horas de la tarde pasado las 17 horas nos informaba con la persona con quien estuvimos hablando pero echaron ojito y nada más no sabemos si ayer pudieron arreglar pero según lo que pasamos hoy en la madrugada a las 5, 4 y 30 minutos por el sector seguía igual entonces nada más para que quede ahí ese es por ese sector que no hay agua mientras que otro habitante habla de una tubería rota que está en el kilómetro 2 de la vía a la esperanza está desperdiciando agua estamos hablando del morador Johnny Macías él dijo pues me comuniqué por teléfono fui al departamento de agua y alcantarillado en el municipio pero lamentablemente no hacen caso a la a la consideración que hemos tomado en cuenta así que vamos a dejar escuchar también esta versión es que en el kilómetro 2 vía la esperanza existe una manguera rota bueno una manguera de agua entubada la cual se ha hecho reclamos vía telefónica y también personalmente lamentablemente nos han dicho que ya vienen que ya vienen pues y hasta el sol de hoy no no quiero con esto incomodar no quiero con esto perjudicar porque todos merecemos trabajar pero si es un llamado de atención para en este caso para la autoridad competente o a la persona encargada de lo que tiene que ver el servicio de agua bueno potable o alcantarillado o todo lo que corresponda no solamente esa era la pequeña bueno ¿qué tiempo tiene esa fuga? ya casi dos meses casi dos meses casi dos meses ¿casi dos meses? ¿casi personalmente al municipio? sí bueno justo el día de hoy lo hice pero no no encontramos este bueno no al municipio justo al departamento de agua fuimos sí exactamente entonces es un llamado de atención pero en este caso no con el fin de perjudicar pero sí con el fin en este caso de que se pueda dar solución a esta tubería de agua que está botando mucho líquido un lado hace falta agua el otro lado se desperdicia miren ustedes también nos envían un mensaje gracias por esos mensajes dice Barroquia 4 de diciembre kilómetro 40 ya van cinco meses sin el líquido vital Karencita imagínese como tiene que hacer estas personas tendrán que contratar tanqueros cada vez y cuando para abastecerse de agua 10 dólares un tanquero que te llena que te digo 1500 litros más o menos para considerar una cantidad imagínese o sea y hay que ver que hay la ropa hay que lavar la ropa también depende mucho esto de cuántos sean en tu familia todo es que el agua es vital o sea el agua es para todo y que no que lleve cinco meses sin tener agua o sea es terrible la situación claro nosotros en mi barrio llevamos mes y medio sin agua mes y medio y cuando y cuando ha llegado llega a cuentagotes y claro o sea eso ni lo cuento porque en realidad no quería decir un chiste que decimos pero más más mi abuela o sea ya usted completa el resto no pero sí terrible la situación y nosotros estábamos aprovechando porque había yo había llovido fuerte si noto en estos últimos días entonces habíamos aprovechado con un canalón y arrastrando un poco de esa agua lluvia pero hay cosas en casa de que el agua lluvia no es idónea por ejemplo mi mamá ahorita está operada en casa y lógicamente requiere un aseo un poquito más inocuo y ahí no funciona ese tema sí es que es para algunas situaciones igual para la comida hay familias que o sea cocinar con el agua de lluvia antes era más ¿cómo se podría decir? no natural menos contaminada más utilizado no 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 quiero decir menos contaminada quizás el agua de la lluvia ahora yo he leído pues algunos artículos y dicen no es como antes ahora por todo el smoth por toda esta situación de la contaminación no es lo mismo entonces las personas obviamente pues si se les hace un poco no raro sino incómodo incómodo cocinar los alimentos con el agua de lluvia entonces igual son cosas que se pueden solucionar pero que lamentablemente a veces tarda en llegar a esta solución claro y van a decir los señores de Ciudad al Día no quieren a este gobierno y como están en temporada política están siendo pagados por otros para generar escándalos y nuestra incomodidad el agua si está llegando cómodamente a los sectores sino que ellos se la inventan así que nosotros no estamos inventando nos han llamado nos han comunicado hay imágenes y a propósito también el día lunes nos habían convocado a varios barrios del Carmen para hacer conocer esta necesidad la cual estaremos nosotros dando a conocer a través de una nota que realicemos el día lunes así que preparados con aquello claro que sí con esto tenemos pausa sí antes de irnos a la pausa antes de irnos a la pausa este recordando 098-428-1050 es el número telefónico con el cual ustedes pueden comunicarse para hacernos conocer las necesidades si usted no nos comunica pues nosotros no conocemos tratamos nosotros a veces de recorrer la ciudad pero si no hay esa comunicación entre ustedes con nosotros pues solo conocemos a veces la parte que nos comparten entonces es importante aquello si quiere ver las notas las cuales hemos estado nosotros compartiendo ahora pueden verla a través de Ciudad al Día en Facebook y Ciudad al Día en YouTube no sé si estábamos ya con con el ingeniero con nuestro amigo Juan Jurado no sé si nos está escuchando no sé si nos da un comprendido porque ahora había un problema que no se le podía vender gasolina a la gente del campo que venía con sus pomitas para poder para poder ponerla a la a la canoa de motor por ejemplo no sé si me habla Juan Jurado para poderlo escuchar buenos días gracias por el espacio que dan en la presidencia radio como es Radio Eco aquí otra vez no sé si como usted dice será que los problemas me siguen pero ahí vamos luchando con ellos para poderlos solucionar y que la gente del campo tenga un mejor vivir bueno conversamos un poquito ya habíamos dado una introducción introducción que no pueden llevar ahora combustible para la guadaña para la canoa motor para la motosierra para el motor que proporciona energía a las casas ¿cómo está eso? sí me encontré con ese problema el día martes que salí al Carmen voy a comprar una poma de gasolina para llevar porque tengo estamos en el tiempo de fumigas tiempo de chapeadas con la motobaraña pero no me dice la gasolinera que no que para ellos está prohibido vendernos pomas de gasolina le digo ¿por qué? ¿quién lo da? ¿quién da esa orden? me dice no es que Larza nos multa que no sé cuánto pero para los especuladores si hay la gasolina los que los que venden por mayor los que venden traen en el campo a las tiendas a ellos si les venden los contenidos tanques y a nosotros ¿por qué? como vamos con una sola poma no nos quieren vender pues y llamé al jefe político y me dijo que no sabe nada de eso que no sabe por qué que no lo están haciendo llamo al gobernador llamo a la oficina del gobernador el gobernador no me contesta pero me contestó la asesora me dijo que ya me iba a solucionar el problema ya tenemos cuatro días y todavía no me soluciona nada entonces ¿cómo es? pues si a nosotros no nos van a vender ¿con qué vamos a trabajar? pues entonces esto es grave yo no sé que ellos tienen que hacer algo yo le dije a la secretaria del gobernador le dije tienen que ayudar tienen que hacer algo y tratar de cambiar esa ley o que se nos debe algo que simplemente por una poma nos puedan vender pues si no quieren venderle a los que venden ¿por qué le venden a los mayoristas a los que vienen en tiendas que venden en tanques y para que a nosotros nos ganen un dólar más por poma por galón se supone en el CAM vale dos cincuenta acá adentro lo venden a tres cincuenta se supone que no venden para evitar especulaciones no supuestamente es eso pero aquí pasa porque hay un billete de por medio seguro eso tiene que haber algo o como ellos compran por bastantes a ellos si les venden entonces no hay una autoridad que controle eso el jefe político me citó para el día miércoles para ver arreglar a ver qué podemos hacer van a hablar a ver si se soluciona ese problema porque esto va cada vez de mal en peor y aquí como lo digo aquí es malo porque porque lo haces y porque no y porque lo piensas hacer imagínense voy al seguro campesino y me llama una madre una señora de tercera edad que no tienen pastillas para la presión la gente entonces nos están acabando es por todos lados y esto está fatal las autoridades no están haciendo nada nos están destrozando al campesino tema vial tema de productos que pagan poco temas de insumos que pagan más así va la cosa ¿no? todo esto está peor ya no sé el tema eléctrico en la gobernación todavía me tienen en espera me dicen que ya me van a reunir con en el santo domingo en el manaví le digo pero es que señores no les hacen caso a nadie señores le digo señorita en la gobernación que me tranquilice que no haga supuestamente para que ya no haga declaraciones para que ya me quede callado pero a mí no me van a callar a mí no yo no soy yo no vendo mi conciencia yo primero también gente que vender mi conciencia pensé que ya tenían energía desde la última vez que hablamos no 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 ni siquiera dan chance para reunir entonces estuve buscando una alternativa pero me dijeron que espere que esta semana que esta semana si ya van a reunirse que van a hablar incluso el jefe político me dijo venga y traiga los documentos para ver ya empezar a analizar las reuniones con ellos y le digo vamos tengo la esperanza que el día miércoles traten de solucionar algo y con el tema de la gasolina también porque no es esto no es factible que a nosotros por trabajar tampoco no nos van a vender la gasolina pero para no nos van a quitar el trabajo entonces como vamos a fumigar si es con un motor que se con bombas de motor que se hace correcto bueno muchas gracias por dar a conocer ese malestar estaremos pendientes nosotros ante cualquier reacción y actualización de esta información importante muchas gracias a usted también por difundir esto que ese problema estaba callado pero ya ahora sí se salió a la luz que no nos quieren vender ahora sí vamos a esperar que solucionen como dijeron las autoridades correspondientes bueno con nosotros ha estado Juan Jurado alto dirigente de sectores y comunidades de Río de Oro al respecto de que esta semana salió a hacer sus compritas y fue a una gasolinera queriendo obtener combustible para poder llevar a su guadaña a su bomba de motor en Río de Oro por si no saben ustedes para quienes no han ido para allá existen las canoas a motor que te llevan hacia un sector esas canoas de que se alimentan de gasolina claro está para funcionar entonces ahora con esta noventa de combustible que se supone que el ARSA ha dictado pues ahí estamos ¿en qué estamos? no estamos en nada bueno ¿qué más tenemos? son las 7.42 ¿qué tenemos pendiente para tratar? bueno tenemos algunos temas como el tema de la delincuencia y toda la inversión que quieren hacer para el tema de seguridad pero no sé si nos vamos con Malena con Malenita ya está conectada listo me dice che ya está conectado ahora en mi espacio ahora en mi espacio que quiero hablar che hay temas muy importantes en el deporte y sobre todo con Richard Carapaz así que tenemos a nuestra compañera Malena Segovia entra al campo de juego con Deporte al Día Buenos días seguidores de Ciudad del Día arrancamos un sábado más acompañándolos e iniciando también ya este feriado con ustedes gracias por su sintonía en la 88.1 Eco FM y por supuesto el equipo de Ciudad del Día acompañándolos cada domingo arrancamos este segmento de deportes con noticias no tan buenas y es acerca del ex entrenador de Ecuador Edgardo Bausa ustedes lo recordarán por los solemnes títulos que alcanzó con Liga Deportiva Universitaria Edgardo Bausa histórico entrenador de Liga de Quito tiene Alzheimer así lo confirmó Fernando Carrión miembro de su entorno relató el presente del patón quien pasa sus días entre la capital de los ecuatorianos y Rosario Argentina después de que se diera a conocer la condición de Bausa su amigo se encargó de confirmar la información que se mantenía en reserva bendito fútbol y el comercio conversaron con Carrión para conocer el estado de salud y la actualidad del exitoso entrenador quien ganó la Copa Libertadores con Liga Deportiva Universitaria y con San Lorenzo de Almagro en torno a la enfermedad que lo queja Carrión manifestó que ésta le ha causado un deterioro pero que está siendo llevadero su ímpetu y tenacidad así como el acompañamiento de su esposa y su hijo en el país ha sido fundamental para ello desde Argentina su hermano y sus hijos también se encuentran presentes y pendientes de la situación aunque se alejó del fútbol directamente mantiene interés en el deporte y observa partidos habitualmente el académico se asiente que recientemente algunas actividades que solía desarrollar ya no las hace él antes venía mucho a mi casa incluso preparaba asados desgraciadamente este último tiempo ya no hemos podido hacerlo mencionó es lo que se sabe hasta la actualidad de la situación por la que atraviesa Edgardo Bausa el histórico entrenador de Liga de Quito quien conquistó títulos internacionales de esta manera también muchos ex futbolistas y futbolistas se hicieron sentir a través de las redes sociales Twitter e Instagram mencionando el apoyo y el acompañamiento al entrenador por otro lado nos vamos de fútbol al Giro de Italia hemos estado constantemente mencionándoles a ustedes a través de nuestras redes sociales ustedes saben que pueden seguirnos en Instagram YouTube y por supuesto Facebook que es nuestra herramienta principal hemos estado compartiendo con ustedes momento a momento de lo que sucede en el Giro de Italia y en la participación tremenda que está haciendo Richard Carapaz y es que el ecuatoriano se mantiene segundo a 12 nada más a 12 escuchen bien a 12 segundos de el líder y lo que se viene este fin de semana es tremendo porque es la oportunidad perfecta para que Richard Carapaz logre vestirse de rosa así como ustedes lo escuchan Richard Carapaz llegó en la etapa número 13 en el puesto número 15 con el mismo tiempo que el vencero sin embargo la condición general las posiciones generales no sufrieron mayor mayor condición de cambio se mantienen y el ecuatoriano Richard Carapaz entra con el grupo principal terminando la decimoquinta posición con lo cual se mantiene segundos segundo en la general a 12 segundos de líder el otro ecuatoriano del Ineos Jonathan Narváez también lo acompañó en el puesto número 18 arropando muy bien a su compañero y líder del equipo británico la clasificación general como se los mencionamos no sufrió grandes variaciones y por décima jornada consecutiva el español Juan Pedro López conserva la madlia rosa ahora mañana perdón hoy y mañana vamos a tener montaña que es el fuerte de nuestro ciclista campeón recuerden que Richard Carapaz tuvo una preparación previa en la sierra ecuatoriana de cara al giro de Italia por lo que se espera que entre hoy y mañana el ciclista ecuatoriano pueda vestirse de rosa vamos a seguirlo de cerca y por supuesto usted esté pendiente pendiente de cada detalle en nuestro Facebook y nuestro Instagram ciudad al día porque estaremos ahí comentándoles los pormenores del desarrollo y de la participación de los ciclistas ecuatorianos en el giro de Italia por otro lado Barcelona empata en Caracas y sigue con vida en la sudamericana el ídolo empató 2 por 2 ante los metropolitanos este jueves 19 de mayo en el estadio olímpico de Caracas por la fecha 5 de la fase de grupos de la copa sudamericana Barcelona continúa en la pelea por clasificar a octavos de final el equipo del astillero se llevó un punto de Venezuela y tiene la misma cantidad de unidades que el líder Lanús con una fecha por jugarse el director técnico de los toreros Jorge Célico planteó una alineación alterna ante los venezolanos pensando que el próximo encuentro de Liga Pro pensando en el próximo encuentro de Liga Pro el domingo 22 de mayo ante el Aucas durante el partido los dos equipos tuvieron un similar estilo buscando tener la posición del balón y distribuyendo el juego con pases cortos y al ras los venezolanos abrieron el marcador a los 35 minutos del primer tiempo Barcelona por su lado reaccionó en los minutos adicionales del primer tiempo Néstor Cova derribó a Cristian Penilla dentro del área y el árbitro dictaminó penal Damián Elquitu Díaz se encargó del cobro y marcó el empate con esto con esto Barcelona iba uno a uno los canarios tuvieron un gran comienzo en la segunda parte del partido y notaron en el minuto 52 Penilla mandó un centro y apareció Carlos Garcés para cabecear el balón y mandarlo a las redes posteriormente los guayaquileños desperdiciaron varias chances claras en el partido para asegurar la victoria Metropolitanos aprovechó esas faltas de eficacia y marcó el empate en el minuto 80 gracias al cabezazo de Irwin Anton con este resultado Barcelona tiene 8 puntos y se encuentra segundo con el mismo puntaje que Lanús los dos equipos están divididos por apenas un gol de diferencia y además Montevideo tiene 7 puntos por lo que todo se decidirá en la última fecha la próxima jornada del ídolo el ídolo visitará a Wanderers el miércoles 25 de mayo a las 15 horas con 15 minutos por otro lado Independiente del Valle sufre en defensa pierde en Brasil y se complica en la Libertadores Independiente del Valle perdió ante Atlético Mineiro 3 a 1 y quedó prácticamente eliminado de la Copa Libertadores a falta de una fecha se ubica en el tercer puesto del grupo D con 5 puntos a 3 de Tolima y a 6 del equipo brasileño Independiente del Valle no exhibió su mejor juego y quedó constantemente expuesto en defensa y careció de contundencia en ataque mientras que el equipo local se impuso con mucha categoría con Hulk en su mejor versión así el galo aseguró su cupo en la siguiente fase y ratificó su condición de favorito para ganar la Copa con el doblete anotado ante Independiente del Valle Hulk con 10 tantos superó a Alves con 8 y el ecuatoriano Juanito Cazares con 8 se convirtió en el segundo máximo goleador del Mineiro en la Libertadores en los minutos finales los rellados se atrevieron un poco más y se acercaron al área rival así llegó el descuento de William Vargas a los 82 minutos ahora el equipo ecuatoriano no tiene margen de error aún tiene chances de clasificar a octavos de final pero no depende de sí mismo en las próximas fechas Independiente del Valle está obligado a ganar y esperar que Deportes Tolima no sume vamos a ver cómo se sigue desarrollando Copa Libertadores por otro lado hablando de fútbol Estados Unidos anuncia igualdad salarial para las elecciones tanto femenina como masculina la Federación Estadounidense de Fútbol anunció un acuerdo histórico con las asociaciones de jugadores que formaliza la igualdad en la paga entre los equipos nacionales femeninos y masculinos la West Soccer es la primera federación que equiparará los precios de la Copa del Mundo otorgados en las elecciones femeninas y masculinas este es un momento verdaderamente histórico estos acuerdos han cambiado el juego para siempre aquí en Estados Unidos y tienen el potencial de hacerlo para todo el mundo dijo la presidenta de la federación en febrero la selección nacional femenina obtuvo un pago de 24 millones y la promesa de igualdad salarial en un nuevo convenio el combinado estadounidense de mujeres conquistó cuatro veces la Copa del Mundo y ganó cuatro medallas de oro olímpicas los términos de este acuerdo incluyen compensación idéntica para todas las competiciones incluido el mundial de la FIFA y la introducción del mismo mecanismo de reparto de ingresos comerciales para ambos equipos finalizaremos este segmento de deportes no sin antes comentarles que la selección ecuatoriana de natación artística competirá en un torneo en Florida deportistas de 7 a 14 años representarán a ecuador en el torneo internacional de natación artística en Florida del 20 al 22 de mayo 10 integrantes del equipo de natación artística del centro deportivo y salen viajarán a eeuu para representar al ecuador en el torneo internacional 2022 en Florida es un evento abierto para deportistas de las categorías de novatos intermedios sub 20 de 13 a 15 años y con discapacidades participarán 350 nadadores de ecuador méxico colombia urba jamaica islas caimán y clubes de estados unidos ahí lo tenemos entonces pendientes muchas gracias por acompañarnos ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta información deportiva y por supuesto pendientes a nuestras redes sociales el equipo sigue en estudio con más información ciudad al día la plataforma de comunicación digital que te lleva la información a donde estés con un solo clic ya sea en tu televisor computadora o celular ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento seguimos analizando más información gracias por estar con nosotros recuerde que si tienen que salir de casa pues háganlo un poquito abrigado lleven un paraguas porque está el clima medio frío 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 muy frío les informamos algo bueno una noticia de última hora la vía aloac santo domingo se encuentra cerrada en el kilómetro 83 debido a un deslizamiento de tierra así que tome las debidas precauciones si va a viajar a Quito obviamente va a haber tráfico tienen que esperar a que hagan los respectivos trabajos de limpieza para que se despeje otra vez la vía bien nosotros más adelante en unos minutitos estaremos hablando sobre la importancia de la fisioterapia en el deporte así que no apague la radio síganos escuchando porque también tenemos nuestro segmento de revienta tus ventas a ver como termina yo creo que va a ser otro desde la parroquia 4 de diciembre dijo que va oiga va a ser otro el que va a terminar reventando es chistoso como darwin selecciona a las personas aparte de que le escriben dice se toca la panza y dice a ver hoy como que quiero probar tal hoy que hoy barriguita barriguita que es lo que tú quieres probar casi como el espejito mágico claro que sí yo creo que eso es lo que hace nuestro compañero y ahí selecciona según lo que su barriga le responda prevención semáforo avenida 3 de julio y chones sector del parque infantil la madre sigue sin funcionar ayer nosotros presentamos un video así que tomar precauciones al transitar por este sector muy bien en horas de la mañana ayer cooperativa de ahorro y crédito la benéfica realizó la posesión de la nueva comisión de educación así que hemos elaborado una nota la cooperativa de ahorro y crédito la benéfica realizó el acto de posesión de los miembros de la comisión de educación y la comisión especial de resolución de conflictos para el periodo 2022-2023 durante el acto se agradeció a la comisión de educación saliente por el trabajo realizado dentro de su periodo el trabajo que realiza la comisión de educación es fundamental para el cooperativismo no solamente para la cooperativa la benéfica sino para todas las cooperativas en virtud de que la educación la comisión de educación al hacer educación financiera cooperativista está relacionada con lo que es educación en su sentido completo es un servicio social y el cooperativismo es social entonces es de tan importancia que de a poco de a poco nos ayuda a nosotros a cumplir uno de los compromisos que tienen las cooperativas con el balance social con la comisión de resolución de conflictos es una comisión nueva en la cooperativa de recrédito la benéfica si en realidad que la resolución la comisión especial de resolución de conflictos si bien es cierto que la constitución en sus artículos 90 y 197 contempla que todos los conflictos de las organizaciones deben mediarse deben solucionarse a través de la mediación no era un componente de las cooperativas es a partir del año anterior del 2021 que se hace una reforma al reglamento de la ley de economía popular y solidaria y ya dispone suspende la comisión de lo social y en vez de la comisión de lo social inserta la comisión especial de resolución de conflictos la cooperativa a través de la comisión de educación tiene a disposición de todos los socios y la comunidad en general la escuela de educación cooperativista y financiera que tiene como objetivo la educación constante en temas de ahorro presupuestos cooperativismo entre otros yo le proponía al consejo que levantemos una base de datos en todos los lugares donde tenemos la cooperativa para a través de convenios con la universidad con la escuela de educación podamos alfabetizar a estos socios y por qué no hacer luego un convenio para que ellos terminen la primaria luego la básica superior y por qué no un bachillerato ese es como Solanda Cabrera como parte del consejo de administración se lo he propuesto el consejo de administración que nos orientemos también a aquello con esto tenemos la pausa de las 8 de la mañana regresamos ya con nuestra entrevista especial que ya se encuentra en estudios revisa nuestro contenido actualizado en Facebook Ciudad al Día Ciudad al Día FM seguimos 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 no paramos son las 8 2 si tiene que apresurarse a su trabajo pues ya se le está acabando el tiempo así que vuele 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 claro que sí vuele aunque desde las 4 de la mañana ya las personas estaban activas activas unas para ir a trabajar no encontraban la casa no encontraban la casa estaban por ahí ustedes ya se han de imaginar cómo pero bueno y otros estaban en la guatita ya preparándose para ir al campo también embotados claro que sí y ahorita otros que salen y eso sí la recomendación de salir abrigados porque hay una ligera brisa entonces hay que evitar no contagiarnos enfermarnos de la gripe sí señorita está bien fuerte nosotros hoy habíamos anunciado una entrevista para hablar sobre la fisioterapia en el deporte de la importancia de la fisioterapia en el deporte y nos acompaña en esta mañana la licenciada Angélica Santos hola muy buenos días bueno muchas gracias por la invitación y sí bueno entraremos en tema despejaremos las dudas y podríamos entrar ya en tema bueno arrancando con la pregunta de cajón que que es esto que nos nace la duda no qué tan importante es la fisioterapia en el deporte porque muchas personas a veces cuando están lesionadas es que recién buscan al fisioterapeuta mientras tanto sobre todo el deportista sigue su rumbo normal bueno exactamente este bueno fíjate traigo yo traigo siempre de ejemplo al fútbol porque es como que el deporte que más se practica acá y bueno qué mejor respuesta que ver que en todos estos equipos de alto nivel cuentan precisamente con el personal de la fisioterapia es sumamente importante ¿por qué? porque todo atleta todo deportista debe tener un buen acondicionamiento físico para tener una mayor resistencia en la cancha durante el entrenamiento durante el desenvolvimiento ¿verdad? de la disciplina que practica y pues qué utilizamos cuando estamos corriendo cuando estamos haciendo una actividad física pues nuestro cuerpo nuestro sistema músculo esquelético y de eso trata la fisioterapia del tratamiento ¿ok? de todo lo que son lesiones osteomusculares pero también va un poco más allá porque también trata toda la parte neurológica entonces va estrechamente relacionada al deporte porque el deportista debe tener un excelente acondicionamiento físico para la ejecutación de su disciplina ¿qué lesiones por lo general se saben tratar ustedes como fisioterapeutas en los deportistas y qué lesiones son las más frecuentes sobre todo cuando el deportista no ha llevado un proceso o no no ha acudido a un fisioterapeuta antes de bien las lesiones más frecuentes en la fisioterapia vemos lo que son torceduras que realmente se le llaman esguinces ¿ok? todo lo que son fracturas también vemos vemos lujaciones principalmente de miembros inferiores pero también tenemos otro tipo de deportes como por ejemplo el tenis donde se ven tendinitis de codo ¿ok? le llamamos codo de golfista codo de tenista cuando son todas estas actividades deportivas que requieren de los miembros inferiores es decir de los brazos de las manos básicamente eso yo hago bastante ese ejercicio en casa tenis que barrer planchar ya me duele este brazo de hecho tanto estar con las cosas bueno aunque no se lo crea también muchas veces sucede sucede obviamente las lesiones por este tipo de actividades de rutina diaria en casa ah si sucede si sucede claro yo creo que Ober ha tenido una lesión necesito una terapia si necesito una terapia urgente porque ha tenido por ahí su lesión y según él es por estar barriendo siempre pero yo creo que está realmente lesionado claro claro habría que evaluar y bueno pues obviamente las lesiones que se pueden presentar en un deportista por una falta de un buen acondicionamiento físico un buen calentamiento un buen estiramiento principalmente son los desgarros musculares ¿por qué? porque el músculo se somete a una fuerza mayor ¿ok? de la elasticidad que le permite y pues hay ruptura en las fibras musculares que puede ser parcial o total que incluso puede llegar a la cirugía por esta razón es que es sumamente importante la fisioterapia en el deporte y se debe bueno esto obviamente aquí en el Carmen sobre todo que se practica más la parte del fútbol ¿cómo está? ¿cómo lo ve usted? ¿tienen fisioterapeutas los deportistas? ¿cómo se analiza? porque a veces dicen no cuando estoy lesionado acudo al fisioterapeuta o ando de un sobador también ¿no? claro claro este no bueno lastimosamente yo sí he tenido la oportunidad de presenciar ciertos partidos y esta es otra otra cuestión importante que la figura del fisioterapia no solamente debe estar para la prevención que es importante repito sino que también tiene que estar durante el campeonato porque durante el campeonato yo he tenido la oportunidad de presenciar niños más que todo aquí hay muchas escuelas de fútbol donde hay niños hay adolescentes que se fracturaron la mano en el momento entonces pues directamente vamos al sobador ¿no? entonces si tuviesen el personal profesional capacitado dentro de la cancha deportiva en el momento del campeonato pues se toman las medidas necesarias en el momento ¿verdad? los primeros auxilios que se deben tomar el fisioterapeuta automáticamente evalúa vemos si realmente hay una fractura si hay una alujación o no porque a veces son simplemente torceduras ¿verdad? simplemente bueno me doble la muñeca o me doble el tobillo uno automáticamente realiza un trabajo ahí ok que es aplicando un spray analgésico se hace un masaje deportivo se venda y sigue jugando ya en lo que terminemos de jugar pues vemos exhaustivamente de que trató la lesión y pues se le trata se le rehabilita y entonces el jugador no tiene que pasar por un reposo o tengo que dejar de jugar porque resulta que no lo primero que hicieron fue llevarme de un salvador que posiblemente lo pudo haber le pudo haber solucionado la lesión pero en la mayoría de los casos quedan con otras secuelas y entonces tienen que dejar de jugar tienen que interrumpir o caer su actividad física porque pues precisamente está lesionado estamos hablando también que la fisioterapia sirve para adecuar el cuerpo a el entrenamiento exactamente cómo funciona esa parte ok cómo hacemos este se hacen previos calentamientos se debe orientar bien tanto al deportista ok al alumno como al entrenador un ejemplo de ellos cuando hacemos un estiramiento cuando los entrenadores están haciendo un estiramiento posiblemente no muchos tienen el conocimiento de que una buena elongación de las fibras musculares y de los ligamentos de tendones se logra posterior a los 30 segundos ok entonces un estiramiento cuando estamos calentando verdad y me imagina usted don over que ha hecho ejercicios o tú este Karen mi compañero que es experto en hacer ejercicios cuando estamos haciendo el estiramiento generalmente uno dos tres hasta diez pues no la fibra muscular llega a su buena elongación a partir de los 30 segundos entonces ya dando la educación desde este principio ok comenzamos a tener un buen calentamiento un buen estiramiento de las fibras musculares y por lo tanto cuando ya entramos a cancha verdad hacer el debido ejercicio el debido entrenamiento pues los músculos no van a sufrir sus lesiones entonces eso se trata eso trata el fisioterapeuta en el área preventiva ok dar una buena educación de cómo van a hacer los ejercicios otra cosa la postura la postura qué postura debemos tener cuando vamos a hacer una sentadilla por ejemplo si tenemos una buena postura es decir espalda erguida pies a la altura abiertos con abertura a la altura de la cadera flexionamos hasta el punto de donde no despegamos talones ok bueno estamos haciendo una correcta sentadilla donde los músculos van a trabajar correctamente y por lo tanto al tener una buena un buen estiramiento un buen ejercicio cuando entremos a cancha pues nuestro cuerpo físico va a estar bien acondicionado de eso trata la fisioterapia para hacer el calentamiento sería bueno también entrar a la parte de gimnasios porque también es parte del deporte vemos que muchos jóvenes chicas hacemos gimnasio pero no hay un previo calentamiento bueno te dicen calienta un poquito el cuerpo haciendo como que trotas pero nada más imagínate que vas a hacer brazos bices trips otras cosas más entonces calentaste tu cuerpo en una cosa pero no estiraste en otra cosa exactamente y por ejemplo en el tema de los gimnasios suceden muchos problemas en las articulaciones porque no licenciada mire fui al gimnasio y estoy haciendo levantamiento de pesa y ahora no soporto la rodilla bien que estuvo pasando con esa postura eso hay que evaluarlo porque porque la postura debe ir la rodilla de frente abertura a la altura de las caderas flexiona sin despegar los talones espalda erguida que era lo que repetí anteriormente pero igual con las pesas entonces si estoy haciendo el ejercicio pero mis rodillas están desviadas hacia afuera hacia adentro o lo mismo pasa cuando levanto ok que vamos a hacer tríceps con mancuernas entonces coloco una mala postura el codo y empiezo con un dolor y un dolor y genero una tendinitis ¿por qué? porque hay una mala postura en la realización del movimiento con la mancuerna entonces todo esto trata el área de la prevención de la fisioterapia la fisioterapia y la prevención del deporte pregunta personal Karencita perdona a ver siga nomás este tenemos un hombro flojo dicen que un hombro te traquea más sobre todo cuando haces gimnasio te dicen siempre el izquierdo o el derecho te va a molestar un poco más ¿qué sucede ahí? ok pasa lo siguiente a partir de los 25 años ok el cuerpo comienza a dejar de generar ciertas ciertas propiedades como por ejemplo el colágeno ok este también lo que es el calcio comenzamos a tener este tipo de si no hemos tenido una vida ok a lo largo desde pequeñitos con un buen entrenamiento físico ok no hay un buen fortalecimiento de nuestros músculos bien las articulaciones van quedando un poco debilitadas a esto lo sometemos a una fuerza mayor cuando estamos haciendo el ejercicio ok cuando estamos haciendo los estiramientos y por esas debilidades de propiedades que ya tenemos en nuestro cuerpo aquí entra mucho el tema de la nutrición también entonces empieza esto que se llaman crepitancias estas crepitancias también vienen dadas por alguna lesión que podamos haber tenido anteriormente en nuestras vidas si tuvimos alguna lesióncita ok en el hombro en el codo bueno fue tratada o de pronto fue maltratada este pues obviamente en el momento que estemos haciendo el ejercicio ahí quedó una debilidad tanto de ligamentos como de tendones y va a haber esa crepitancia ese sonido yo le digo a los pacientes parecen galletas de lo crujiente que están entonces pues básicamente se trata de esto y que se pueden hacer ahí ya que podemos hacer en este caso ya con tu galleta quebrada todo el tiempo perfecto bueno primero que nada tener una nutrición ok adecuada es importante acudir a los nutricionistas es importante vernos así como vamos al médico general porque nos sentimos mal tenemos que ir al nutricionista para que nuestra alimentación sea balanceada sea la correcta luego entonces tomar todo esto esto es medicamento sí medicamento que lo que son son vitaminas ok lo que es el colágeno todo lo que tenga que ver con cáncer pero para esto deben pasar previamente por una evaluación ok para que puedan indicarle cuál es el colágeno correcto el calcio que deben tomar las cantidades porque tampoco podemos automedicarnos claro pero si es importante el consumo porque después de 25 años perdemos esas propiedades y nuestra articulación pues está debilitada y luego de esto debe ir acompañado de un buen ejercicio ¿por qué? porque hay que fortalecer los músculos alrededor te explico algo rapidito una articulación consta de dos o tres huesos sí van unidos ahora imagínate esos huesos que están ahí pegaditos hazle varias liguitas alrededor más o menos vas imaginando ¿sí? chévere cuando perdemos colágeno estas liguitas se van debilitando se van estirando y por lo tanto esa presión por así decirlo o esa unión fuerte que había entre un hueso y otro pues obviamente va quedando un poco más floja ¿sí? entonces al hacer fortalecimiento de los músculos que están alrededor ayudamos a fortalecer esos ligamentos esos tendones y pues nutriéndonos mejor todavía muy bien yo creo que Over tiene esas liguitas medias sueltas por eso hace esa pregunta y está bien preocupado le explico de esta manera como para que entiendan un poco porque así les digo no viene la articulación anglenumeral y le pasas el ligamento y el tendón no van a entender prefiero quedarme con la explicación de la G6 es que justamente esta semana que estaba haciendo gimnasio y justamente tenía ese hombro vago y decía yo pues hay alguna forma de solucionarlo porque si te molesta porque el brazo te lo baja no puedes hacer eso y debes fortalecer y también evaluarte no vaya a ser que ya hayas generado alguna tendinitis ok que es inflamación de los tendones entonces esto también pues hace que tengas una crepitancia por la debilidad porque tienes dolor no trabajas bien toca ir aficio vida Karencita toca ir le cuento que yo ya fui y excelente o sea las manos de la licenciada son espectacular yo recuerdo que los primeros días que fui que tenía unas bolas en la espalda ella brincaba ella me topaba y yo brincaba pero no quedé totalmente como nueva claro que por mi problema tengo que seguir usando unas cosas pero sí quedé como nueva y que importante pues sobre todo hacer conciencia en la parte del deporte que va ligado a muchas cosas no solamente pues es la parte deportiva que vas a patear una pelota y ya sino es que va ligado a muchas cosas como lo es la fisioterapia y también la nutrición exactamente con esto que acabas de hablar de patear una pelota mira yo decía antes de conocer exactamente o a profundidad del fútbol yo decía el fútbol es simplemente correr detrás de un balón pues resulta que no resulta que el fútbol incluso hay diferentes tipos de patadas que das que el balón sale con un efecto y pues resulta que para tú realizar este tipo de movimientos tú debes tener un fortalecimiento bastante bastante 100-100 ok en tus músculos ok en todos tus tendones es por esta razón que estos equipos de alto nivel cuentan con un personal multidisciplinario donde no es solo fisioterapeuta también es el médico deportivo porque existe la medicina deportiva y van de la mano un ejemplo de ellos es por ejemplo Cristiano Ronaldo ya es sorprendente como este chico a sus 15 años fue sometido a una cirugía él tuvo que interrumpir sus actividades incluso pensó que iba a renunciar a su sueño por una afección cardíaca fue sometido a una cirugía pero la disciplina de este chico a nivel de entrenamiento físico y a nivel de nutrición es tal que bueno fíjense hoy en día la figura que es ok y esto lo ha logrado no simplemente con el talento porque no basta tener el talento para un deporte incluso para actividades en el gimnasio incluso para actividades de otras disciplinas de las artes como es la danza no basta solo el talento basta tener un buen acondicionamiento físico porque sin tu acondicionamiento físico no vas a hacer nada con el talento claro que sí bueno nosotros con esto estamos finalizando gracias a la licenciada que nos ha acompañado el día de hoy unas recomendaciones finales dice bien recomendación quisiera invitar una vez más a todas estas escuelas deportivas del carmen ok fisio vida tienes las puertas abiertas para atenderles para ver a todos estos atletas si quieren llegar a ser de alto nivel pues busquen a profesionales para que los puedan ayudar en su acondicionamiento físico en su buena nutrición que también es importante y pues bueno a todas estas personas que sientan cualquier dolorcito cualquier molestia como el señor over estoy haciendo gimnasio y me suena aquí y tengo una molestia acá esto ya es la vejez es mejor que a tiempo el almanaque es mejor que a tiempo busquen ayuda para no terminar en un quirófano ocho días con un yeso ocho días inmovilizado tres meses en cama cirugías claro pueden llegar a una cirugía con esto del hombro puedes llegar a tener cuando tienes mucha molestia lo dejas pasar lo dejas pasar lo dejas pasar y se presenta una patología que se llama hombro congelado o sea no puedes mover no puedes mover el hombro y ya a nivel de fisioterapia no podemos hacer nada ya tienes que entrar directico ese es el pase directo al quirófano este entonces para evitar todo este tipo de cosas es bueno que visiten y pues bueno les invito a Fisio Vida que estamos ubicados en el kilómetro treinta y seis de la avenida Chone diagonal hospital del día San Francisco será un gusto atenderles muchas gracias por la invitación a usted le dicen gracias por habernos acompañado ahí está la importancia de la fisioterapia en el deporte y no solamente pues hablando de fútbol sino en el deporte en general no sé si mi compañero Darwin Sedeño ya está con Revienta Tus Ventas Darwin Sedeño reporta en vivo vemos ahora que delicias nos trae Darwin Sedeño desde la calle buenos días Darwin donde se encuentra que está haciendo lo que si se escuchan platos lo que si se escuchan platos muy bien lo que si se escuchan platos así que Darwin Sedeño vamos en vivo adelante buenos días claro y perfecto muchas gracias estamos acá en la parroquia 4 de diciembre Ay, 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 ay. ¿Por qué? Porque esta es la hora más sabrosa de todos los sábados, que me encanta y les encanta a ustedes también. Estamos visitando la carreta de... La carreta de figuras, sí. Sí, a ver, figura, a ver, vamos a ver figurita entonces. ¿Su nombre? Iván Alcibar, mi pana. Iván Alcibar, a ver, díganos, ¿qué es lo que usted prepara para toda esta gente que está por aquí disfrutando en esta mañana? Bueno, primeramente, muy buenos días a los Radio Escucha, pues aquí en la carreta de la figura, nosotros preparamos lo que es encebollado, ceviche, guatita, y lo típico es el encebollado de Pinchagua. ¿De encebollado de Pinchagua? De Pinchagua, sí, mi estimado. Ay, ya. Usted, porque la Pinchagua creo que tiene otro contenido, pero aquí lo hacen de Pinchagua. Exactamente, ceviche de Pinchagua, sí. Ay, ya, listo. Oiga, y las personas pues vienen por este, por este, por este, ¿cómo se llama? Algo quizás no tan común, pero que sin embargo les encanta. Exactamente, sí. O sea, nosotros tenemos una preparación que realmente... Única, única, que al cliente le ha gustado y realmente pues nos sentimos satisfechos por la presencia de ellos y aquí estamos. Usted ve también cómo están las personas esperando. Corazón, sírvele un encebollado al profe. Sí, vale, sírvele que están esperando por allí los clientes rapidito. Sí, entonces así y ya pues estamos a la orden para cualquier persona, para cualquier cliente pues y despacharle. ¿Desde a qué hora usted atiende? Exactamente salimos a las seis y media de la mañana hasta que finalice la venta, que es una, dos de la tarde. ¿Todos los días? Todos los días, sí. Aquí en el parroquio es 4 de diciembre, todos los días. En el sector de la esquina del Aki también tenemos otra carreta que también vendemos lo que es encebollado y lo que es guatito. Entonces todo esto para que la persona venga a disfrutar, vengan los que van a viajar al Carmen, los que van a viajar a la Crespa, pasen por aquí todos los días, la encuentran y usted la estará atendiendo con mucho gusto. Claro que sí, eso sí, las puertas están abiertas pues estamos a la orden, como usted ve, pues están los clientes desgustando. ¿Esperando también? Esperando también, sí. Bueno, no ha quitado mucho tiempo entonces, ¿qué tiempo ya con este emprendimiento? Mi estimado, la verdad que tenemos aquí ya un mes, 10 días. Ah, recién. Sí, ¿qué tal ha ido? Una acogida increíble, las personas aquí en la parroquia, los que van pasando, los turistas, ellos van ingresando, se les va brindando el jugo, el chifle, el café, si desean también le damos café y así. Al gusto del cliente. Al gusto del cliente, sí. La atención al cliente también es lo que juega bastante. Es lo principal, sí, la sazón, atención y principalmente lo que es el aseo. En eso estamos todos los aspectos, estamos bien pilas en eso. Sí, mi estimado. Entonces, vamos a ver, vamos rapidito a saborear un encebollado delicioso que nos está preparando por aquí nuestro amigo Iván. Entonces, vamos a ubicarnos, pero por favor, si ustedes quieren saber de esta sabrosura, de esta ricura, como decir así, vaya ciudad al día, el día de mañana o el día de lunes estará saliendo este video. Así que por favor, entonces, no se desconecten de la señal del 88.1 y también de todo lo que conlleva esta ricura. Entonces, adelante estudios, muchísimas gracias. Compañeros, desde la parroquia 4 de diciembre con el segmento Revienta las Ventas. Muchas gracias a Darwin Cedeño, pobrecito, pobrecito Darwin. Ya lo llevaremos a terapia también. Sí, porque va a terminar reventando esa barriga. Bueno, pero sí, el promedio. O sea, una semana se va a tomar agüita de sabio, la otra semana a juguito y otra semana se va a tomar chiquito. A ver, eso es lo que nos dice, pero nosotros no sabemos en realidad. Así que la única que puede confirmarnos eso es su querida esposa. Bueno, muchas gracias a Darwin Cedeño con Revienta las Ventas, que nos ha comunicado un emprendimiento más. Listo, continuamos con más información, Karencita. Claro que sí, el día de ayer se dio a conocer una noticia muy esperada por parte de la educación. Bueno, ayer realmente fue un boom de noticias y finalmente se dio a conocer este dictamen de la Corte Constitucional. Luego de 19 días de huelga de hambre, finalmente la Corte rechazó la objeción del Ejecutivo y ratificó las reformas de la Ley de la Educación, entre las que se encuentran la equiparación salarial. Para este tema hemos invitado al licenciado para que nos comente más detalles sobre esto. Buenos días, licenciado. Muy buenos días a ustedes de Ciudad al Día y Radio Eco y agradecerles la oportunidad de podernos comunicar a través de estos medios a toda la comunidad educativa. Estamos felices, muy contentos, muy alegres por esa victoria que el Magisterio ha tenido el día de ayer una vez que la Corte Constitucional en su dictamen desecha o desestima el tema de inconstitucionalidad de estos dos textos reformatorios de la Ley Reformatoria de Educación. En ese sentido es una victoria importantísima para el Magisterio ecuatoriano y hoy los compañeros que se han mantenido en huelga de hambre ya se levanta esta acción, esta medida de hecho pero continuamos en la lucha para que se dé cumplimiento a estas disposiciones y a la Ley Reformatoria que es un caso que todavía sigue pendiente. Hemos ganado una batalla pero la guerra continúa en temas, hablando ya en términos logísticos por decirlo así continuamos nosotros en la lucha porque se cumpla con la Ley Reformatoria. Sin lugar a duda, como usted bien lo mencionaba, después de 19 días de huelga de hambre, de paralizaciones, de sangramiento, de crucifixión de compañeros que hicieron varias medidas en varios lugares del país hoy tenemos esta victoria que le damos al Magisterio ecuatoriano una une combativa, inclaudicable, inquebrantable que siempre ha estado defendiendo los derechos del Magisterio y los derechos de una educación para el pueblo. Licenciado, antes de empaparnos de este tema que fue dado a conocer el día, la noche de ayer viernes primero hagamos un contexto, un contexto general porque hace un año, si no me equivoco y usted me dirá hubo ya una huelga de hambre justamente por este tema. Luego de esto, ¿qué pasó? ¿Por qué otra vez la huelga de hambre? Bueno, nosotros desde el año anterior venimos realizando varias acciones. Cuando se promulga ya la ley reformatoria en la cual tenía importantes avances, una ley que fue construida con la comunidad educativa, con la organización, con los sectores sociales, el presidente de ese entonces, el licenciado Lenín Moreno, ordena su publicación y su registro en el registro oficial para que se ejecute la ley reformatoria. Una vez que se posiciona el nuevo presidente y de una forma rápida, por decirlo así, hay dos personajes que demandan un tema de inconstitucionalidad. Este señor de apellido Bustillo, que hasta el día de hoy se hace presente o se presentó en las audiencias y también por parte del IES, por parte de los abogados del IES, demandaron la inconstitucionalidad de esta ley. Ellos planteaban, en el caso del señor Bustillo, una inconstitucionalidad de toda la ley. Y el tema del IES es solo de forma particular en el tema de la jubilación especial, por decirlo así, pero una jubilación digna para el maestro ecuatoriano. Y la Corte Constitucional admita trámite estos dos temas de inconstitucionalidad y es en todo ese proceso, cuando no habíamos tenido respuesta por parte de la Corte Constitucional, cuando observamos que la actitud de los jueces iban más encaminada en beneficiar o favorecer al gobierno de turno, en este caso del señor Guillermo Lazo, nosotros decidimos, la Unión Nacional de Educadores, es consecuente con la lucha, de comenzar una medida de alto nivel, que era la huelga de hambre. Justamente se instala cerca del 11 de julio del 2021, esta huelga de hambre que duró 32 días y que entregamos una victoria trascendental para la juventud y niñez, en la cual se declara constitucional toda la ley. Pero, en esa misma sentencia, la Corte Constitucional envió a subsanar dos detalles fundamentales, el detalle que es de la equiparación salarial y el detalle también de la jubilación adelantada o especial, como se quería hacer conocer. En eso dio un plazo de cerca de seis meses, tanto al IES como al Poder Ejecutivo, en este caso al Ministerio de Finanza, para que presenten los informes y los estudios actuariales, para que la Asamblea, en el lapso de un mes, después de los seis meses, ellos debatieran en dos debates y pudieran subsanar, modificar o mejorar estos articulados que la Corte Constitucional pidió por sentencia que se hiciera, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, buscando las fuentes de financiamiento y que no se vulneren los derechos. En ese sentido, se cumplió los plazos establecidos por la misma sentencia y ya una vez que la Asamblea lo aprobó, el 13 de marzo, una lucha constante con los asambleístas, estuvimos en la Comisión de Educación, en marchas, en paralizaciones, movilizaciones, en una carpa de la vigilia en la ciudad de Quito, que duró cerca de seis, siete días, para que la Asamblea lo pudiera aprobar y en segundo debate tuviéramos los votos necesarios para que se aprobara contundentemente estos textos modificatorios. En tal sentido, una vez que pasa el presidente por mandato de la misma sentencia, el presidente objeta totalmente por inconstitucional estos textos modificatorios. La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades, pide a la Corte Constitucional que dirima esta situación porque quien dirime la inconstitucionalidad es la Corte Constitucional porque es el máximo organismo. Ellos tienen el último veredicto. Entonces, en ese trance, nosotros el 3 de mayo reinstalamos una nueva huelga de hambre en sentido de que la Corte Constitucional actúe apegada a la misma sentencia y también al derecho y a la Constitución. Desde el 3 de mayo, nosotros en Guayaquil instalamos una huelga de hambre, también en Quito, en la cual pudimos participar de esta segunda huelga de hambre y por situaciones médicas y recomendaciones de los doctores, tuvimos que dejar esta huelga para que la salud nuestra no pudiera irse empeorando. En tal sentido, hubieron muchos compañeros que también se fueron sumando a la huelga de hambre, hicieron acciones y paralizaciones, que hoy ya 21, bueno, básicamente fue la noche de ayer, 20, que la Corte Constitucional, cerca de las 5 de la tarde, se reúne y da su dictamen ya de constitucionalidad. Es decir, desecha el tema de inconstitucionalidad que planteó el Ejecutivo y dice, no, es constitucional y ordena la Asamblea para que le dé el trámite pertinente. Es decir, que llega este tema a la Asamblea y la Asamblea ordena la publicación al registro oficial. En los próximos días ya sería parte de la ley, de la ley orgánica de educación, pero ya con un registro oficial de publicación. Entonces, ha sido una lucha bastante extensa y muchos compañeros, muchos jóvenes nos dicen, pero ¿por qué los maestros tienen que tomar estas acciones? Y nosotros siempre hemos dicho de la siguiente manera, porque no nos queda otro camino. No nos queda otro camino que la lucha, que la organización, para hacer escuchar nuestros derechos. Mientras otros se sentaban en mesas técnicas a dialogar, a transar, a negociar, nosotros seguíamos en la huelga de hambre pidiendo a la Corte Constitucional que actúe en derecho. Mientras otros negociaban distritales, coordinaciones zonales, directores de instituciones educativas, nosotros en la huelga de hambre, como Unión Nacional de Educadores, fiel y consecuente con la lucha del Magisterio, estuvimos entregando nuestra salud, nuestra vida, por los derechos del Magisterio. Hoy, esta victoria, que es una victoria de los docentes, del Magisterio, y aquellos que hemos estado en la Unión Nacional de Educadores, nos levantamos con esta importante victoria y demostramos a la niñez, a la juventud, a los padres de familia, que solo la unidad, la organización y la lucha son caminos de nuevas victorias. Licenciado, es decir que ahora sí podemos ya hablar de una victoria, porque ya la Corte manda a la Asamblea y la Asamblea ya no la debate, sino es que simplemente la manda al registro oficial para que se publique. Efectivamente, ya una vez que la sentencia sea conocida por la Presidenta de la Asamblea, el trámite es ya administrativo, la Presidencia ordena al registro oficial para que se publique y se notifique. El Ejecutivo ya no puede hacer absolutamente nada, ni la Asamblea. Ni la Asamblea, ya directamente al registro oficial para que se publique. Coméntenos cuáles son estos puntos que han causado bastante debates, porque una era el alza salarial, pero también hay otros temas como la jubilación. Háblenos un poquito más profundamente de esto. Bueno, nosotros dentro de los debates que existieron en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, hubo el informe actuarial por parte del IES. El IES mencionó dentro de los informes, y estos fueron audiencias públicas, bueno, de hecho todas las audiencias son públicas de la Asamblea, y bueno, se pudieron haber escuchado. Ellos mencionaban que la jubilación adelantada o anticipada para el Magisterio pudiera dar efecto positivo, siempre y cuando el gobierno central cumpliera con las asignaciones del 40% que le corresponde al IES, y también le pagaran los cerca de 8 mil millones de dólares que el gobierno central le debe al IES. Si eso no ocurriera, es muy obvio que no se iba a poder sostener una jubilación anticipada. Nosotros entendemos perfectamente esta situación del IES, y siempre hemos dicho que el IES es de los afiliados, no del gobierno, y por eso hemos venido inclusive impulsando una modificación a la Ley de Seguridad Social, que sean quienes administren el IES, sean sus dueños, sus afiliados. Y estamos en esa lucha, y esa es una lucha que la continuaremos. En tal sentido, nosotros cedimos ante esa situación como Magisterio, y dijimos, bueno, tal vez en esta oportunidad no podemos tener la jubilación anticipada, a los 30 años de servicio sin límite de edad. Pero bueno, continuamos con lo siguiente, que es la equiparación salarial. Una equiparación que desde el 2016 se nos debe a nosotros como Magisterio ecuatoriano. No nos olvidemos que en aquella época, cuando estaba un poco en bonanza el boom petrolero en nuestro país, a todos los servidores públicos se les ubicó una escala salarial, en la cual se definía de la siguiente manera. Aquellos que tuviesen título de tercer nivel ingresaban a la carrera del servidor público en el servidor público 3, que esto significaba un aumento de 987 dólares. Nosotros como docentes somos parte de los servidores públicos, y para ingresar a la carrera docente necesitamos un título de tercer nivel, y lo más obvio y óptimo era que también pudiéramos estar en esa misma escala salarial, cosa que el Ministerio de Educación nunca obedeció las resoluciones del Ministerio del Trabajo y nunca hizo esa nueva escala salarial y siempre le dio largas al asunto. Entonces ya pasó de ser un pedido del Ministerio del Trabajo al Ministerio de Educación, pasó a ser parte de una ley. Hoy se reconoce ese beneficio o esa equiparación con los otros servidores públicos a través de una ley reformatoria. Ahora, ¿qué pretendía el gobierno central en estos momentos? Era que esa equiparación estuviera sujeta en un acuerdo ministerial, en un decreto ejecutivo. Usted sabe muy bien que un decreto y un acuerdo de la noche a la mañana y con una firma se lo tira abajo y listo. O sea, ellos resolvían el tema de la equiparación salarial. Trataban de hacer una equiparación, planteaban ellos no ir al servidor público 3, sino al servidor público 2, que era 906 dólares, y nosotros nos manteníamos en la postura de que sea al servidor público 3. Tal como lo estipula aquella norma, cuando a todos los servidores públicos se lo equipararon en una misma escala salarial. Y esto quiero ser coherente con los ciudadanos y con la comunidad educativa. Nosotros como docentes, para ingresar a la carrera docente, valga la redundancia, tenemos que tener un título de tercer nivel. Y los servidores públicos, para acceder a la carrera de servidor público, y estar en la escala servidor público 3, ellos también necesitan tener un título de tercer nivel. Entonces, estábamos en una desventaja y estábamos en una desigualdad por más de seis años. Y hemos venido bregando y luchando hasta que hemos conseguido que sea reconocido, no por decreto ni por acuerdo ministerial, sino en una ley que es una ley orgánica. Ahora, hablando en términos de orden jerárquico, es la tercera, en tercera importancia, después de la Constitución y los tratados internacionales. Ahí están las leyes orgánicas y la ley de educación es una ley orgánica. Entonces, por esa era nuestra insistencia para que se incluyeran estos textos modificatorios de forma constitucional. Ahora, ¿dónde había la disputa o la discordia? Era que se mencionaba de que no había fuentes de financiamiento. La Corte Constitucional, en su sentencia del año anterior, dijo, citen las fuentes de financiamiento que nosotros nos encargamos los demás. La Asamblea solicitó al Ministerio de Finanzas que definan fuentes de financiamiento y el Ministerio de Finanzas lo que decía era, no, es que no hay recurso, no hay recurso, pero nunca fijaba una fuente de financiamiento. Tocó a la Asamblea, tocó a los maestros proponer fuentes de financiamiento. Uno era el petróleo y el otro no recuerdo bien. Bueno, el petróleo no tanto es el petróleo. Y este es el tema que se lo trató de tergiversar por parte del gobierno central. Sí, sí. El tema estaba primero la recaudación tributaria, porque dicen que los gastos permanentes deben estar financiados por ingresos permanentes. Y uno de ellos es la recaudación tributaria por parte, en este caso, uno de los factores es el IVA, que a comparación, en el mismo periodo del año anterior, hubo un aumento en este mismo año cerca de 700 millones de dólares. Entonces, por ahí había una fuente de financiamiento, que es la recaudación tributaria por parte del IVA, que es un ingreso permanente. Otro de los ingresos era que se cumpliera con el presupuesto para educación. La Constitución manifiesta que para educación debe existir hasta el 6% del PIB, que para este año tendría que ser 6 mil millones de dólares aproximadamente. Exactamente. Actualmente, el Ministerio de Educación con el Ministerio de Finanzas destinaron 3 mil 300 millones de dólares para educación. Significa que hay 2 mil 700 millones de dólares de déficit en educación. Pero si se cumpliera con el presupuesto, es más que suficiente para cumplir con la equiparación salarial. Tercera fuente de financiamiento, esta ley tributaria que ingresó por el Ministerio de la Ley, que deja también cerca de 700 millones de dólares de recaudación. Y por último, la cuarta fuente de financiamiento son los fondos de reserva o de gastos de reserva, que son producto de la recaudación por ventas de petróleo. Y esos fondos deben ser invertidos en educación, en salud y en seguridad. Pero ahora el gobierno actual lo está destinando al pago de la deuda externa, y no al pago de la deuda social que el país tiene en estos momentos. Muy bien, licenciado. Ya para finalizar con este tema, no sé si estoy mal, pero otro de los puntos que se tocaba dentro de esto, de esta ley, era el regreso de profesores que fueron durante la pandemia sacados de su trabajo, o no? Bueno, justamente esa parte que es una de las transitorias que fue dada como constitucional desde agosto del 2021, ya está en vigencia. Hoy, en estos momentos, no está cumpliendo la ministra, no están cumpliendo los coordinadores zonales en reincorporar a los compañeros que fueron desvinculados en épocas de pandemia. Y hoy les ponen muchas trabas a los compañeros, y hemos sido claros con ellos que la lucha es el camino. Y lo hemos invitado. Hay muchos compañeros que estuvieron en una huelga de hambre, aquellos que fueron desvinculados, estuvieron en esta última huelga de hambre, porque ellos también estaban en la lucha para que se los reintegra el magisterio. Ya es ley que se debe de vincular a los compañeros. Sin embargo, hoy les ponen trabas y hoy los mandan con esto de educa empleo, que por aquí, que por allá, pero no les buscan los mecanismos suficientes para que puedan ingresar directamente al magisterio, porque fueron desvinculados de forma injusta justamente en épocas de pandemia. Muy bien, con eso hemos finalizado esta entrevista importante en el tema y en el ámbito de la educación, repetimos, luego de 19 días de huelga de hambre de la UNE Nacional, finalmente la Corte Constitucional rechazó la objeción del Ejecutivo y ratificó las reformas a la Ley de Educación, entre las que se encuentra la equiparación salarial. El proyecto deberá volver a la Asamblea. Entonces, es así como se consagran ellos como una victoria más por parte de la UNE. Nos acompañó el licenciado Kelvin Bravo. Ahí está nuestro himno del día, violencia, maldita violencia. ¿Por qué no permites que reine la paz, el amor? Es un éxito que en su momento pegó duro y que ahora lo hemos traído a refrescar un poco, dado las circunstancias que estamos nosotros viviendo actualmente. Oiga, y hablando de violencia, yo creo que los turistas ya no van a venir a Ecuador, los turistas extranjeros. Justamente estoy leyendo ahorita, se registra un nuevo caso. Y yo quisiera venir a Ecuador. Se registra un nuevo caso de sicariato en el malecón, imaginen. En el malecón turístico del buijo histórico de San Borondón, en San Borondón. Entonces, ahí está, con nuestra canción de fondo. Violencia, maldita violencia. Y sí, lamentablemente así es. Y un tema que se dio a conocer esta semana que no lo puedo dejar. No lo puedo dejar. A ver, ¿qué pasó esta semana? Increíble. Dos hombres que se movilizaban en caballo, no en moto. ¿A caballo? En caballo roban en una vía del recinto. Es para guardar un poquito el tema cultural, porque estamos hablando de que hay que mantener lo nuestro. Y las personas decían, y ahora también se va a preso el caballo, el caballo es el cómplice, es que la gasolina está muy cara para la moto. A mí que sí. Son algunos de los comentarios que... Eso creo yo, eso creo yo. Sí, yo también creo que es por la de la gasolina. La gasolina. Realmente ahorita nos da risa, pero es indigno. O sea, que buscan todas las formas para asaltarte. Ayer veía un video igual que se difundió a través de redes sociales. En Santo Domingo también está terrible la delincuencia y hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, en todos lados, en realidad. Ya habíamos dicho, esta semana un señor fue bajado con arma de fuego frente a su vehículo, fue bajado. A ver, bájate, dame el carro y se lo llevó. Y no es un carro así como que normal. Es un carro de alta gama, un carro peluconcito. Y el señor solo se quedó... El señor fue disparado. Sí. Se quedó impotente, quiso, quería actuar, caminaba para adelante y para atrás, pero los ladrones lo apuntaron. Estaban armados. Bueno, pero más adelante ya pudieron recuperar el vehículo. Y ahora que es bien osada la cosa porque está frente a la quilla, en la vía Chone, llegando hacia el Indio Colorado, en entrada a Ciudad Nueva, en un lugar full transitado. O sea, imagínate, no es que te esperan desoladamente, sino que ya te quieren ver la cara frente. Imagínense que igual esta semana a una persona que estaba retirando dinero en un lugar bastante concurrido, 30 mil dólares le robaron. 30 mil dólares. ¿Retirando o saliendo? Me parece que ya saliendo. Ya saliendo. Y aparte de eso, el día de ayer también un chico que estaba estacionado en una parada de bus, llegan estos hombres en una motocicleta, lo amenazan, él se rehúsa, le roban. Hay un video que circula en redes sociales, igual en Santo Domingo, y le empiezan a disparar por los pies más o menos y él sale como que corriendo hacia la vía porque está en plena vía. O sea, eso es lo que más indigna. Y bueno, sí quedó herido un poco él. Pero imagínense, así estaba terrible la delincuencia que ahora ya con mano armada. Hay que tener mucho cuidado con eso y también con la parte de las llamadas extorsivas. Sí, ese es otro tema. Aquí en El Carmen están full llamadas extorsivas, mensajes, llamadas. Te dicen, pues, estamos de la banda, no sé qué. Sabemos que tu mamá hace esto, que tu hijo hace lo de acá, que tú vives acá. Y tanto va el caso de que la gente ya siente temor a abrir el local. Incluso no quiere compartir esta información porque siente temor a represalias. Comparte esta información un grupo de habitantes del Carmen. Se reunieron, hablan con las autoridades. No sé, hasta que a cierto punto la policía está actuando al respecto de esta investigación. Entonces, este grupo de personas que se reunió comenzó a comparar contactos y se dio cuenta de que es la misma persona o varios contactos similares los cuales se comunican con ellos y están amedrentándolos para conseguir sobornos, para decir, pues, no queremos matar a tu familia, apórtanos con esto. Entonces, es una situación terrible porque nosotros al despertar todos los días nos levantamos con ganas de trabajar, de sacar adelante al Ecuador, a nuestra familia, de superarnos. Nos proyectamos en un tiempo y espacio de vida. Y en este camino nos encontramos con esas situaciones que no están presupuestadas dentro de nuestro inventario popular. Y sí como que, ni por más fuerte que uno sea sentimentalmente, sí se va bajoneando ante aquello. Y uno dice, ya mismo que me vuelvo malo, si los malos tienen más beneficios que yo, que me porto bien. Entonces, eso también es una de las cosas que va disminuyendo un poco el tema del crecimiento nuestro. E imagínate que somos nosotros los seres humanos más inteligentes sobre la faz de la Tierra. Imagínate que fuéramos brutos, ¿cómo actuaríamos? Porque dentro de los habitantes o dentro de los seres vivos en la Tierra, los humanos son los que matan a los seres humanos. O sea, un chancho no mata a otro chancho porque le da la gana de matarlo, ¿no? Por ejemplo. Y nosotros no, o sea, matamos y ya, porque nos da la gana, nos cayó mal, nos miró mal, nos dio la plata y vamos matando. Mira qué deterioro, qué inteligentes somos nosotros que le robamos a Karen Ponce y ella sale todos los días a trabajar. No hacen conciencia de eso. Y la delincuencia también está llegando a la parte de las instituciones ahora que retomaron clases. En Quito habían difundido una noticia, le habían robado a un estudiante también con mano armada, con una daga igual, con un cuchillo. A otro estudiante también le robaron, le dispararon. También se encontraba un poco delicado de salud. Y aquí en el Carmen, porque no solamente es en Quito, en Guayaquil y en otras ciudades, aquí en el Carmen esta semana le robaron a un estudiante de la unidad educativa, el Carmen el Menor, pues se dirigía a la institución cuando fue interceptado por dos sujetos, los cuales con cuchillo en mano lo amenazaron, le revisaron la mochila donde él llevaba su teléfono y obviamente, pues, se lo quitaron. Esto, el sujeto quedó en libertad, pues, tras no haber una denuncia. Así está la situación. Ahora, este sujeto, que lo difundimos nosotros a través de redes sociales, ya hay varias denuncias, bueno, de personas que dicen, ya lo hemos visto, se encuentra a veces en algunos locales, en los exteriores de algunos locales, anda mirando qué hay también por ahí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y también un llamado a las autoridades, pues, para ver, hacer más controles, sobre todo en la parte educativa. En la parte general, también, pero en la parte educativa, porque imagínate, tú mandas a tus hijos a estudiar y resulta que pasa este tipo de cosas. Y esto va acarreando acumulación de sentimientos y va a llegar el momento de que, dado que el gobierno nacional, la policía, los jueces, la parte legal, no hacen algo por protegernos, va a llegar el momento que nosotros tomaremos acciones por las propias manos y, al fin y al cabo, eso no es lo que se quiere, pero es hacia dónde vamos, porque analizábamos ayer con los chicos, me roban al caminar, pues, uno ya va comenzando a acumular sentimientos. Se meten a mi casa, me quieren robar, pues, uno qué tiene que hacer, defenderse. Y de seguro, si uno se defiende como habitante de su casa, va a salir más perjudicado, porque el que se metió a la casa a querer perjudicarme va a salir libre y yo quedo preso. Entonces, son situaciones que se van dando y se van acumulando, como vuelvo a decir, y va a haber justamente ese sentimiento de que hay que tomar la justicia por propias manos, ya que el tema legal no nos protege, ya que la policía, al fin y al cabo, la policía hace su trabajo, pero los temas legales, sobre todo, son los que están permisivos ante estas situaciones. Que ahora puedes cargar ciertos gramos de droga en tu bolsillo, eres un consumidor, que es por enfermedad y no sé qué, no sé cuánto, y se libran, pues, ellos de hacer todo ese trámite y los otros de caer preso, mientras que en el camino quienes somos perjudicados somos nosotros. Y, bueno, imagínate si nos uniéramos y no anduviéramos en tantas tonterías, qué tan rico fuera Ecuador. Si no robaran los políticos, si nadie nos robara y trabajáramos en comunidad, qué ricos seríamos. Uy, no, o sea, seríamos una comunidad en paz. Sí. Porque, sobre todo, ya no hay paz. Tú caminas y estás mirando alrededor siempre. Se ha perdido la paz. Se ha perdido la paz totalmente y nada más terrible. No puedes comer en ningún lado porque ya... Porque piensas que va a llegar en cualquier momento alguien a robarte. Entonces, así estamos, así es la situación y esperemos que en algún momento esto mejore porque ya empieza a existir la migración. Ya hay personas que dicen, no, yo me voy, yo... Así está Esmeraldas y Guayaquil. Y Esmeraldas, terrible la situación. Están vendiendo sus locales con tal de salir de esa situación de Esmeraldas. Sí, porque ya es insostenible. Recordemos que en esta semana hubo la explosión de dos vehículos. El día de ayer, tres personas las encontraron incineradas cerca de la penitenciaría del litoral. Drones y toda la cosa. Estas personas intentaban enviar estos drones con bombas, pero les salió mal la jugada y pues terminaron ellos, terminó explotando estos explosivos ahí y terminaron totalmente pues calcinados ellos. Bueno, nosotros nos estamos yendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir. Tratemos de conservar nuestras ilusiones, nuestra mente positiva, de hacer una acción buena hoy. Hay muchas cosas malas. Tratemos de resistir todo lo que podamos. Siempre hagamos lo que podamos hacer para defendernos, defender a nuestra familia. Primero con la educación. Y bueno, las próximas elecciones llegarán. Estaremos eligiendo a quién elegimos en realidad. Porque cantonalmente, provincialmente y nacionalmente, políticamente estamos en la... Bueno. Hecho pedazos. Hecho pedazos. Quienes les pagan su sueldito van a decir, no, es que este alcalde y es que la prefectura y es que el gobierno nacional es el mejor. Pero ustedes porque reciben un sueldo de ellos y si opinan mal, pues lo van a votar. Así de simple. Entonces, así está la cosa, Karen. Claro que sí. Eso no solamente en la parte local. Eso funciona en... Provincial y nacional. Claro que sí. No van a decir, es que los señores de Radio Epo dijeron, señor alcalde, que usted es el más malo del mundo y no ha hecho nada. Porque es lo primerito que van a decir para ganarse la gracia y los cuatro centavos que reciben. Bueno, nosotros con esto nos estamos despidiendo. Gracias por acompañarnos un sábado más. Recuerde que estamos de lunes a viernes y también puedes comunicarse con nosotros al 098-428-1050 para darnos a conocer cualquier situación. También si tiene un emprendimiento, lo puede dar a conocer a través de ese número. Pero gracias por acompañarnos. Nosotros nos escuchamos, ya saben, desde las cinco de la mañana, cada momento. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, laciudadaldía.com. Nosotros estaremos pendientes de ustedes para cualquier comunicación a través del 098-428-1050. Feriado, pero hay que trabajar, señoras y señores. De lunes a viernes, puedes ver nuestro noticiero en Facebook y YouTube. Ciudad al Día Noticias. De lunes a viernes desde las 7 horas. Con Karen Ponce y Ober Mendoza. Ciudad al Día. Contenido actualizado en línea en todo momento.